Buenas tardes, pichufletos Ya estamos aquí otra vez Que bonito, eh Y que colorido, mirad que os traigo Pues otro juego nuevo, chicos Mola música, que si Buenas tardes, Lauren Mendy Avisa por Discord, ahí Que otra vez que no ha saltado El mensajito de Discord Vamos a ver Por donde empiezo Os traigo Atomic Crops Que no sale hasta Septiembre del 2020, eso está dentro De Tres meses, ¿no? O dos meses O tres meses, o por ahí todavía le queda El juego, que lo está jugando Me lo regalaron hace cuatro días, me parece Me mandaron la Clave del Epic Game, me parece que la plata La plataforma, ya está Muy bien, secretario Lauren Mendy Ahora, el beso de amor verdadero para ti Que te lo has ganado Que Lauren Mendy ya sabe jugar a este juego Que estuvo ayer marujeándome Ahí por el Discord Es un artista de las plantas Y las flores Es un roguelay de plantas Y de cultivos En el que tendremos que cultivar Matar Bueno, casarnos Y matar Llevo cuatro días jugando Solamente tienes un perfil Por el momento Están las cosas Todavía son Pues un eardíaces, ¿no? Y el perfil A ver, cómo lo explico yo Es que es complicado Yo de explicar Una cosa parecida Ha saltado solito Con retraso Pero gracias por el beso Qué fuerte, qué fuerte Vale, doble ahí Así nos empana la gente Oye, ¿se ve la cámara bien? ¿O soy yo? O lo mismo que el objetivo Tiene caca De vaca Que me veo Me veo más blanca De lo normal Ah, no Debes ir por la pantalla Me veo rosa Porque la pantalla es rosa Tengo la cara como muñeca De color rosa A ver Si conocéis Los castles Los castles Los castles Más o menos así Pero de plantas Pero más o menos Que tampoco es igual Tendremos que mejorar El personaje Y esperma de ad ¿Vale? Cada partida Es diferente Y cada partida Cada partida Ganamos cosas Que utilizaremos Para la siguiente partida Ser cada vez Cada vez más poderoso Porque el juego Es todo chungo ¿Vale? Según van pasando Las temporadas Es jodidísimo Lo explico ahora Porque luego no voy a poder Explicar casi nada O lo que vaya viendo Porque el juego En cuanto cometas un error Que te matan Y esperma de ad ¿Vale? Así que hoy de leer el chat Nos olvidamos Que no, que no Que si leo el chat Se puede parar Se puede parar Tiene pausa y todo Eh Buenas tardes Matasuegras Eh A ver que más explico El juego Tiene cuatro estaciones Primavera Verano Otoño Invierno Cada temporada Consta de tres días Digámoslo así ¿No? El primero Segundo Y tercero En el tercero De cada temporada Viene un boss ¿Vale? Cada cual más jodido ¿Vale? Yo he llegado A pasarme el boss Del invierno Y he llegado Al invierno nuclear Y de ahí no he pasado No sé que sucede después Ni nada Y mi meta Y mi objetivo Es pasar el invierno nuclear Que es jodidísimo ¿Vale? Eh Jodidísimo Porque acabas de pasar El boss del invierno Que es jodidísimo Y el invierno nuclear Es más jodidísimo Pero eso lo vamos a ver A ver si consigo llegar hoy Cada partida dura Aproximadamente Una hora 50 minutos Una hora Creo Más o menos Buenas tardes Eh Parrow Atomicropianos Que nos ha llamado Tú Que Que nombre Y Que más cosas Que iremos ganando mejoras Y en cada partida Es un mundo diferente O sea No hay dos partidas iguales De hecho Unas no paso de la primavera Otras no paso del verano Otras puedo llegar al invierno Y ahí me revientan Y depende de la combinación de armas Eh Las mejoras que te hayan salido Los tractores Y todo Todo tiene que ver en cada partida O sea que no vais a guardar dos iguales Eh De hecho Una la podéis empezar muy mal Muy mal Y luego de repente decir Joder Se ha arreglado ¿Vale? Porque os ha Hay Salido cosas guays Iremos desbloqueando el mapa No conozco el mapa completo Conozco He desbloqueado solamente Tres zonas Pero las zonas largas de arriba Que deben de ser Tochungas No las he desbloqueado No sé ni como son Así que Pues vamos a jugar Este es mi perfil Chicos Yo estoy jugando Con la Lavender ¿Vale? Tendremos tres personajes Aunque de momento Solo tengo dos desbloqueados No sé el tercero Como se desbloquea Lo mismo es pasándote El invierno nuclear ¿Dónde se te desbloquea? Este no sé Nucelar Se dice Nucelar Eh Si Este juego es del 2020 No todos van a ir mal Esparro No te flipes Que Este va Que te cagas Eh Lo está probando el sonido Y todo Y creo que se escucha bien Buenas tardes Adita preciosa Aviso El que parpadee Se lo pierde Eh Es que el Loren Mendy Estaba ayer mirando Madre mía Madre mía Es que no puedes parar Es que no puedes parar Chicos En este juego Es que está chungo Tío Y si parpadeas Estás muerto No puedes ni parpadear ¿Vale? O sea Os tiene que gustar mucho Los Robelite No es mi tipo de juego Pero si que he jugado A alguno Este Este De los que Yo creo De los que más me ha gustado ¿Vale? Cada personaje Tiene sus habilidades especiales La Lavender Que es la chica Del pelo rosa Esa abeja jardinera Y todos los cultivos Crecen más rápido ¿Vale? Y el Rie Tiene Las armas duran un día más Y empieza con una torreta El chico es todo cheto ¿Vale? Si jugáis con el chico Para mi es chetísimo Daros cuenta De que una temporada Dura tres días Y cada arma Que compras cada día Te dura un día Por lo general Pero es que al chico Le duran dos Lo que significa Que si compras un arma Y la mejoras Que cada mejora Vale una pasta de judías La judías Es el dinero del juego Pensábamos que era patatas Hay el Loren Mendillo Pero son judías Entonces si mejoras un arma Y al chico Le duran dos días Es chetísimo eso Lo que pasa Que yo juego con la chica Porque me gusta más la chica Pero que Para jugar con el chico Ya te digo yo Que esto es cheto ¿Quién ha entrado más? No ha entrado nadie más ¿No? Vale Esto tenemos esto Esto para empezar partida Y tenéis un tutorial Que aquí os explica Los conceptos básicos ¿Vale? Del juego Esto lo he desbloqueado Esta mañana Que he estado jugando He estado viciando Y mi casa va así Con mis reformas domésticas ¿Vale? Todo esto vale de esto Cornicopias Cornito Corni 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 No me sale No me sale el nombre Cornucopias Cornucopias Las cornucopias estas Te las sueltan en los bots O en las crisálidas doradas ¿Vale? Y es como la moneda Para el perfil Que es lo que hace Que tú mejores tu casa Para tener pues así Todas estas mejoras Que tengo yo Que ya os digo Que no estoy para nada cheta Porque me siguen Reventando la cabeza ¿Vale? Y la siguiente que tenemos Que vale 28 cornucopias Dice Aumenta ligeramente La duración de los efectos De las setas Que encontramos por ahí Y aumenta ligeramente La duración de los efectos De las setas Así que eso no Y esto se me ha desbloqueado Esta mañana Que vale más barato De cornucopias Que no está nada mal Y yo no sé si gastármelas En esto Empieza con un pico adicional Es que esto es muy molón Es que todo esto son ventajas Que ya empiezas con estas ventajas Y esto lo mismo Puede ser que Que esto No te subí No te saludo Ahora si le salude ¿Eh? ¿Cómo que no? Buenas tardes Adita preciosa Rebobínate el directo Ada Que me vas a decir Que no te he saludado Buenas tardes Adita preciosa O sea Más saludo Que ese todo impresionante No Y antes también Rebobínatelo Rebobínatelo No me lleve Y la contraria Que te he saludado Que no te saludo Rebobínate el vídeo Hacer un clip Madafaka Haz un clip De antes Cuando he dicho Buenas tardes Adita preciosa Antes Antes Que dice Que no la he saludado Uy que mentirosa Cuidado con los efectos De las setas Dios Jesús Jesús está hablando Como si entendiera Y no tiene ni pa' jolera Idea del juego ¿Vale? Que No puedo decir nada Jesús Porque lo quiero decir Mañana Así que mañana Hablamos de Jesús Jesús y yo Que tenemos algo Pendiente Jesús y yo Vamos a mandarle Un beso dado Al verdadero A Jesús Pero no lo puedo decir Hasta mañana Así que os vais a quedar Con el intríngulis Que mañana van a pasar Cosas 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 extrañas Van a pasar mañana ¿Vale? Mañana es viernes ¿No? Ah no Mañana es jueves Si si Mañana 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 jueves Pasan cosas Ah porque me va mal En internet Y se me corta ¿Vale? Que se te ha cortado Justo en el saludo Adita Pero he dicho Adita preciosa Te lo juro Palabrita del niño Jesús Que yo no miento Que no estoy borrando No estoy borrando Los clips Que hay ahora De estos que vamos sacando Como no tienen música No borro Hombre No me seas así Buenas tardes Maquinón Que actualiza la página Que lo mismo es el internet Que está ahí Tos cacharrado Haga Es que alguna vez Se le va la pinza De todas maneras Twitch últimamente Va Va un poco ahí Rarito Mañana es viernes Que no hombre Que mañana es jueves Mañana que día es Secretario Mañana me has dicho Que era Mañana es viernes Mañana es jueves Mañana es viernes Si tú me has dicho Esta mañana que era jueves Hoy es jueves Estamos a jueves hoy Joder tío Chaval Era broma Era broma Sabía perfectamente Que día era hoy Bueno en realidad No vale Vale pues mañana es viernes Entonces si Vale Claro 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 Es que se me ha ido a mi No te eches las manos A la cabeza Se me había ido a mi Una pinza Vale Si viernes sábado Vale que si Que si está todo controlado Que yo le he dicho a Jesús Viernes 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 sábado Ahí para probar Ahí Que tenemos una cosa Entre manos Vale Estamos en junio Que si Que estamos en junio Madra faca Vale que me compro el pico Esto de empezar con un pico El pico sirve para arar el campo O sea para hacer el agujero Para que puedan labrar el campo Los picos Vale Tenéis que aprender cosas Necesitamos menos tareas Voy a comprar Voy a comprar los dos Tío Ah se relaja Se cambia Vale Empieza con dos fertilizantes Adicionales Por cada estación A la que hayas sobrevivido O sea que si He sobrevivido Las cuatro Ocho de fertilizantes Es un mierdón Esto va valiendo Cada vez más caro Cosa mía Empieza con una semilla adicional Por cada estación A la que hayas sobrevivido A la partida anterior Conserva una mejora Aleatoria De la partida anterior Si lograste Sobrevivir hasta el otoño Ojo con esta Conserva una mejora Aleatoria Es que O sea Si tengo lo de Arar con los pies Y cosas de esas Esto es muy cheto Este talento Eh Me voy a comprar esta Y ya no lo compro más Pero no tengo más Pico O dos de fertilizante Vale Vale Comenzamos la partida Vale Eh Que Nos espera un largo viaje Hasta el invierno Primavera Cogemos esto Pierdo lo otro Pensé que era mejor Para siempre Cago en todo Me está gastando el dinero Pensé que era mejor Para siempre Vamos Lo primero que hago yo Me de sembrar Es una estrategia Estado pagado Vale Es ir malotear En los campamentos Porque Uy Que casi me lo como Porque si lotean los campamentos El primer día El segundo y el tercero Te dedicas a los cultivos Vale Y ganar dinero Lo que pasa Que el primer día No vas a tener para Vete más lejos Si ves que tal El primer día Esto arroz Es el fertilizante Vale Ahí abajo tenéis fertilizantes Picos Y el agua que tenemos Voy a comprar La gallina Que me gusta Que me pone huevos Y me dan dinerito De gratis Este es el bicho especial De esta tierra Vale El cuervo este Te puede tirar corazones De vida Las vidas que tenemos Son las vidas de ahí arriba Cuando nos quedemos sin vidas Se acaba la partida Chicos Es como Como el Mario Bros Vale Esto no es nada Para lo que nos espera Vamos a lotear todo Nos tiene que dar tiempo Porque cada mañana Viene el señor del helicóptero Y nos lleva para la tienda Y así Y no podemos Nos corta todo el rollo Del loteo Vale Mira Ya ha salido la crisálida En cada tierra Hay una crisálida Vale Hay que tratar de buscarla Bueno Hay que tratar de lotearlo todo Porque la crisálida Te da una mejora Especial Vale Súper Súper guay Joder Pues si que me han mandado Lejos Y hay que lotear Todos los campamentos Que son semillitas Vale Las semillas de rosa Son muy muy importantes Que son con las que compramos El amor Y el cariño De nuestros maridos Vale Los cultivos Se combinan Sin fertilizantes Eso es cojonudo Vale Porque no necesitaremos Fertilizarlos Para que se junten Cuatro Yo lo veo explicando Todo así Según eso Vale Cada cuatro cultivos Que pongas adyacentes Se hace un Súper cultivo Ahora cuando cultivemos Lo vais a ver Vale Y cosas importantes Que tenéis que saber Para no manquear Como yo Esto lo he aprendido Jugando Porque no hay Así como información Los girasoles Es una planta Mega Mega Pero mega Importante Vale Si consigues girasoles Has triunfado Pero para Plantarlo No lo plantes Al tum tum Porque es una planta Me voy a coger Lo de Lo de plantar Cultivo Va Los girasoles Necesitan 50 de fertilizante Para Crecer a tope Y que te de un montón De judías Las judías Es el dinero Vale Así que Los girasoles No los plantéis A los locos Vale Porque Estirar el Estirar ahí El dinero Tenéis que tener Fertilizante Mira Por aquí ampliamos Pero ahí no he estado En esa En esa zona Cada sitio Vale Una cantidad De puentes Hostia Cuidado Estos son abejas Búfalos Vale Esos dan un montón De fertilizante Pero necesitamos Una trituradora Para matarlos Porque son Mierda Son muchísimo Venga La fiesta De la bola Tío Odio a los Cabeza cuadra Estos Tío Mira los Mira los Cuervitos Los cuervitos Hay que matarlos Siempre que podamos Que nos pueden tirar Corazones Tío Que bicho Más Pesado Mira Estas son las setas De las mejoras Más fertilizante Ahora cada vez que matemos Nos dan fertilizante Ahí Los bichos Uff Casi me como eso Pues las vidas que me quedan Son seis Vale La vida se puede aumentar Que hay gente diciendo Ah se puede aumentar la vida Se puede aumentar la vida Cogiendo corazones Vale Si lo tienes lleno Se te aumentará Y cuatro corazones Hacen un Corazón Que me falta aquí Cuatro corazones Son un corazón Vale Tengo cinco semillas De rosa Mira este señor Viene por las mañanas Así que aquí Habrá que volver Vale Porque está sin lotear La zona esta Hemos conseguido Cuarenta De las plantas silvestres Que hemos encontrado Pero no nos llega Pana Estoy por coger Tengo algún girasol No Vale En este nos vamos a dedicar A sembrar Así que voy a Comprar un paquete De semillas Cuantas más semillas Más dinerito Vale Luego vais a ir Viendo lo de La alcaldesa Y todo Al final de temporada Que mola Que mola un montón Buenas tardes Johanan Aquí podemos estar Relajados Aquí te puedes tirar Toda la mañana Si quieres Mirad Estas son las relaciones Por el momento Que hay Podemos ser poligámicos Y casarnos Con dos a la vez Vale Pero nos tiene que salir Una mejora Que es un anillo doble Que te permite Que te cases Con dos a la vez Casarte con dos a la vez Lo que ganas Es aparte los beneficios De haberte casado Con esa persona Que cada una Tiene sus beneficios Que te ayudan Te siguen a todos los lados Y te ayudan a disparar Con su propia arma Yo me he llegado A casar con una mosca Me he llegado a casar Con un conejo Y me he llegado A casar con Este Con el del lazo En la cabeza Mirad el lacito Este El voraje este Me he casado con este también Muy guapo Con su pelo en pecho Y su Lacito en la cabeza Me vais a decir que no Estos te dan mejoras Te dice por ejemplo Al arar la tierra O romper la corteza Se libera una mariposa Explosiva Y esta te dice Aumenta en dos El atributo de labranza Y cosas así Vale Mejoras de esas Vámonos a la granja Y ahora si a sembrar A sembrar Tengo tres picos Nada más Pero cero torretas Las puntos que veis Ahí abajo Que yo ahora necesito Menos por las estadísticas Que tengo Es el Esto ¿Veis? Energizada Y ahora hago A toda velocidad ¿Vale? Vamos a intentar Poner Ahí el El La rosa La rosa Todo esto Mientras se están pegando Sí Cuatro rosas Se hace una súper grande Que te da más ¿Vale? Y te ha dicho Pesado Podemos tener Vacas Gallinas Eh Vacas Gallinas Pollos ¿Vale? Y hasta un caballo Que me enteré ayer De que existía ¿Vale? Voy a plantar Las cuatro patatas Aquí Así se me hace Una súper patata Porque como nos ha salido El bufo Se juntan Se juntan Sin Eh Sin echar Las fertilizantes Si no para que se hagan Cuatro Necesitaríamos Fertilizante Que ahora mismo Tengo 37 Lo voy a acumular Porque al principio Se saca súper poco Y lo quiero Para cuando me salgan Semillas de girasol Que supongo yo Que me salgan Joder Tan mala suerte No puedo tener Hay una mejora De escudo Que se te pone La remolacha De corazón Es una remolacha En verde Y lo que hace Es darte un escudo Que Que cada día Se regenera Entonces si te dan Un golpe Pues tienes Lo bueno De que tienes El escudo De remolacha Y que no tienes Que estar ahí Eh Puedes perder Una vida Porque cada día Se te va a regenerar Ese escudo ¿No? Eso es muy guay Riega desde Andorra Y tú no sabes Lo que es esto Por la noche Porque cada temporada Es más chunga Que la anterior Cada noche Tienes que estar regando Para que no te jodan Los cultivos Y vienen las cucarachas Se los coman Disparando Y sembrando Y todo O sea Mira me ha dado un pico La La esta Ahí está la rosa Pero no está Cuando te hablan Es cuando ya han crecido Se ponen ahí A hablarte Se escucha bien El sonido Me parece todo gracioso ¿Vale? El sonido Mira esta está Esta está allá ¿Vale? Y la cosechamos Y seguimos plantando Ya vienen Pero que esta noche La primera Y la segunda noche Suelen ser facilillas ¿Eh? Los árboles Ocupan cuatro Por eso este Esto es un árbol No lo quiero No lo quiero sembrar Eh Porque me ocupa cuatro Si no No me voy a poder No voy a poder Hostia Que de fertilizante Quita Señor Las abejas Nos ayudan Y hay un bufo De abejas Que las abejas También riegan Los cultivos Pero de momento Son las vacas Las que riegan ¿Vale? Las vacas O los pergaminos Mira la rosa Ya está Cinco rosas Me ha dado Por haber sembrado cuatro Me de cuatro Me ha dado cinco Los circulitos Es donde va a caer La bomba Ojo cuidado A eso también Porque es donde caen Las bombas ¿Vale? Esta también está Está ahí el tío De las bombas Qué manera De comerse Una bomba Como odio Los conejos De los De los explosivos Tío La rosa No Se me come La rosa Tío El mejor arma Que me las conozco Todas ya El fusil De patatas ¿Vale? No O sea Si está el fusil De patatas El fusil De patatas Chicos El fusil De patatas Mejorado Te da Hay que recargar el agua Te da Eh Guiado Que lo que va Es la patata Al objetivo ¿Vale? Y no te tiene Ni que molestar En apuntar Ni nada ¿Vale? Los demás Son todos De apuntar Y si me están Comiendo Los cultivos El gilipollas Este No me ha dado Tiempo a plantar Nada Tío Vale Ahora viene Noche de relas Como esta es La segunda noche De Que ya pasamos A la tercera Lo que tenemos Que hacer Es comprar Lo que pasa Que hemos tenido Muy mala suerte Ahora No salió Ninguna semilla De girasol Y nos faltan Dos vidas Vamos a ver Eh El primer boss No es muy difícil ¿Vale? El cherry fusil De francotirador Lo peta ¿Vale? Lo que pasa Que es francotirador Es de uno en uno Los tiros Eh Luego A lo largo De la partida Ya como en invierno El francotirador Con todos los bichos Que salen Muy difícil ¿Eh? Buenas tardes Adita preciosa ¿Eh? Y me lo ha buscado El 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 Esparro Que majo es Ahí está Lo está probando El sonido Y creo que se escucha Bien Buenas tardes Adita preciosa Aviso El que parpadee Se lo pierda Ahí está Adita Es que Me queríais llevar La contraria ¿Vale? Jejeje No No es Estardubale Y es Es Roguelike Johanan Es más estilo Lost Castle Eh Cosas así Como de disparitos Y cositas Pero aquí te puedes casar Me voy a comprar la ametralladora ¿Vale? No la voy a mejorar Mejorarla es aquí Valdría 100 150 400 600 Nunca he llegado a comprarla de 600 Siempre he mejorado 100 Y 250 Porque nunca he tenido tanto dinero Porque cuesta un huevo ¿Vale? No voy a comprar vida Porque aparte de que cada vida Te cuesta más La primera vale 1 La segunda vale 2 La tercera vale 3 Y las rosas no abundan Voy a darles amor a estos Ufff Ya está No, no es este Ah, pensé que era el de los gusanos Eh Hostia, tío Es que en el siguiente vale 4 Le compro este Sí, porque a la larga Así nos ahorramos más dinerito En semillas Al arar el suelo Tienes cierta probabilidad De conseguir semillas Y fertilizante Le compro ese Me voy a ahorrar las rosas Porque al siguiente vale 4 No sé lo que va a poner mañana Eh O cuando esto Porque mañana se reinicia Mira, este Este me vendría que te cagas Que este el rastrillo Lo que hace es Coger las cosas Desde albacete ¿Vale? O sea, desde tu casa Loteas Y mañana va a estar otra cosa Es una jodienda eso Eh Y la ametralladora es así Mirad Taca, 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 taca Aquí venden puentes No gastéis en puentes Si tenéis dinero Porque los puentes luego lo dan Ahora en la temporada Esta que empezamos Voy a comprar semillas Del desierto Voy a comprar del llano Bueno, del desierto Si me van a dar los chungos Los chungos Y vamos para allá Ese es el tercer día de primavera Que nos viene el... El boss ¿Vale? Hay que estar preparado Vamos a sembrar con lo que tenemos No tengo picos, ¿no? Esto ya está Lo que hace el pergamino Vale, ahora os voy a enseñar Lo del pergamino también Para que aprendáis ahí Este ya está Y cuando planteo todas las semillas Siembro el árbol El árbol necesita cuatro, ¿eh? Para... Para sembrarse Mirad en el tabulador Tenemos aquí las mejoras Todos estos cuadritos De aquí arriba Les metemos las mejoras, ¿vale? Ahora mismo tengo Todos los cultivos Crecen más rápido Los cultivos se combinan Sin fertilizante Y al arar el suelo La que acabamos de comprar, ¿no? La ametralladora Que es la que tenemos ahora mismo Sin daño ni nada Esto debería salir como Barras rojas de daño Como no la hemos mejorado ni nada O sea, pega lo que tiene que pegar Y este... Aquí te aparecen los pergaminos Que tengamos Los pergaminos son de un solo uso, ¿vale? Este... En este caso Es de siembra semillas En cada parcela Pero para que la siembre Tiene que estar en el terreno Arao y sin matojos Que si no perdéis Ahí el pergamino A lo tonto Eh... Ojito con eso Que... No sé por qué En mis cuerpos Y en mis carnes Lo he vivido Eh... Sí, pero por lo del huerto Pero porque es un roguelike Un poco raro Porque la verdad Es que yo nunca había visto Algo así de cultivos Y eso Aquí tenemos las curnicopias Y la puntuación Que llevamos Y aquí el... El mapa de las zonas Aquí el centro Es donde estamos Nuestros cultivos Y este es el área Que hemos explorado, ¿no? Y ya estaría Bueno, y aquí aparecería Los tractores Pero como no tengo No aparecen, chicos Vamos a regar Está viniendo Un gilipollas Este... ¿Cuánto fertilizante tengo? Si me sale un girasol Hemos triunfado, tío ¡Pesao! Quiero un pesado No sé dónde voy a poner El árbol Porque si no No lo destruyen El árbol se queda Para siempre Aunque lo terminan Destruyendo, ¿vale? Y el árbol es guay Porque no tienes que estar Sembrando todo el rato Y te da cosecha Bastante frecuente, ¿no? Lo que pasa Que tienes que Pues tener defensa De torretas El espantapájaros Y todo Que con eso Defenderíamos ahí Con las torretas Hay torretas De dos tipos Las normales Y las de zanahoria Que son topoderosas Lo voy a poner aquí En la esquina, ¿eh? Lo que pasa Que he perdido Dos corazones Pues muy tontamente Porque yo suelo llegar Ya al verano Bien Eso voy a estar concentrado Vale, lo ponemos aquí El arbolito Vamos a Fertilizarle ahí Qué pesado El bicho este No sé si dejarle Solo arriesgarme Y terminar No está este todavía Dejar el árbol solo Mira Siembra Voy a sembrar Habéis visto Que se ha sembrado todo Voy a ir para allá Voy a dejarle un momento A ver No creo que me lo coman ¿No? Hasta que no venga el boss Y el boss Como viene Y te atrapa Con el agujero Ya lo vais a ver ahora Si no por estos agujeros Nos podemos ir a la granja Vale, ya viene pues Tarde me he ido yo Ya viene detrás No me va a dejar Lotear aquí Ya viene Ese es el primer boss De primavera Chicos La vida la tenéis arriba Se llama Mostrópodo Mientras te atacan 800 millones De conejos Y este es el más fácil Mira los cabrones Estos Se me están Comiendo Vale Vamos a estar aquí Porque hay que regalar Hay que regalar esto A ver si se arrima Él aquí Se tiene que arrimar Él aquí Porque Si no No me van a crecer Los cultivos Esta primavera Horrible Yo no la peor Primavera Tú Pesaron Los conejos Mira Un pico Han tirado Me queda La mitad De la vida Vamos oleada Dos de cuatro Ya Conojo psicópata Están comiendo Estos Cabrones Tío Cuando tengamos La trituradora Ya vais a ver Que mola un montón La trituradora Hay tres tipos De tractores El que El que te riega Mira ahí Mira Copias De esas son las que quiero Y corazón Así Pierdo un corazón Por coger otro corazón No Mis cultivos Se me han comido dos Creo Se me han comido dos cultivos Tío No agua Uy semilla de rosa Me han tirado Cuando me he casado Con la coneja He estado disparándola Como diez minutos Y digo ¿Por qué no se muere? Porque como los enemigos Estos son conejos Y la otra Era una coneja blanca Digo ¿Por qué no se muere esta? Y es que era mi mujer Se supone O mi coneja O como se diga ¿No? Que me había casado Con ella Esto graciosa Madre mía Esto es fatal La primavera esta La peor primavera Yo creo Chicos Creo que no De momento no Pero como sale en septiembre El juego No sé si Lo pondrán Supongo que sí Porque le pega Le pega Que tenga El cuchillo carnicero Es un mierdón Va para donde quiere El hacha Y el trabuco Es el lanzabolas De fuego Ahí Que necesito Ir a lotear Pasan las putillas Vamos a hablar Con la alcaldesa Hemos terminado La temporada Chicos Y ahora vamos a hablar Y ahora vamos a hablar con la alcaldesa A ver Uf Este por darle tres Se hace amigo mío Nos conocemos Corazón de remolacha Vale Ya tengo todos los corazones Más el de la alcaldesa Ahora que me va a dar uno La alcaldesa Seguro Vale Mirar que mierda La primavera Se supone que hasta el final Hasta las trancas He llegado Hasta el final Es barriga llena O al máximo Al máximo Es Que apañar Regando Mientras dispara Que mola Eso de regar Hay que llegar Aquí te dan Las crisálidas Y todo Chicos Pero hemos llegado Un mierdón Vale Y de reparación De puente Lo que tiene Semilla y fertilizante A regalo Vale Ese bueno Corazón Las crisálidas Extermina Todas las cucarachas Cercanas Y la nube De lluvia Bueno No está mal ¿No? Abeja Vaca Y el terremoto El pergamino Este sirve Que te hará Todos los cultivos A la vez Y te amplía Las tierras Chicos Con el terremoto Ese pergamino Es cojonudo Pero no tenemos Rosas Para comprarlo Hay que ir a buscar Rositas Vamos a hacer lo mismo El primer día del loteo Lo que pasa que Tengo para abrir Un puente No sé si abrir Pero hay que Hay que regar Hay que regar esto Tengo ocho de agua Ahora Pero no tengo Ni torreta Ni tengo nada Es que la nube No la voy a gastar Para dos cultivos Hay una cosa Hay una cosa Para regar Antes Y otra cosa Para regar Doble Doble planta A la vez Se me va la Productividad Tú Con los bichos Estos Que sea lo que Tenga que ser Lo que mola Es dejar las torretas Ahí porque Defienden Pero es que Si no estoy perdiendo Aquí Dinero Y de todo Que No voy tan bien De dinero Me faltaba Lo de aquí arriba Por Más semillas Más semillas Mira los abejabúfalos Esto Se enfadan Y nos vamos a ir Para el otro lado A ver si nos da Tiempo Mira, mira, mira Como vienen Hay un talento Con esos Que si te chocas Te dan fertilizante Con los Avejabúfalos Era, ¿no? Y te puedes chocar Con ellos Si te dan fertilizante Mola Mola un montón Vale Este Vale dos Ese no Este mapa Creo que ya está ¿Eh? Bueno, mira Queda aquí Ahí está El Ay, creo que ese Ah, ya tenemos Un girasol Vale Se nos ha arreglado Vaya hostia Amada al cuervo Por ir a coger El corazón De ansias Tío Vaya hostia Amada al cuervo Tenemos un girasol Ya tenemos La vida Solucionada Tres rosas Dos girasoles Tenemos Se ni me molesto A matarlo Como no tenga El tractor Vamos a ir para allá A plantar esto Voy a plantar Tengo 113 Me da para los dos Girasoles Mira el arbolito Como da sus Estos Vale, a ver Girasol Eh, que me tienen que dejar Fertilizar Cabrones ¿Veis como crece El girasol? Mira Es enorme Pues todo eso Mira el dinero Que he hecho ¿Vale? Vamos a plantar El otro Y son 50 ¿Vale? De fertilizante Vale, a tope ¿No? Vale, a tope A tope Y cuando eso Se muere ¿Vale? No lo puedes Cosichar ni nada Porque estaría muy cheto 686 686 hemos hecho Pero tenéis que tener El fertilizante Si no, no lo plantéis ¿Vale? Uy, un corazón Que alegría Me acaba de dar El conejo No puedo así ¿Eh? A ver ¿Qué me están comiendo El arbolito Tú Ay, si yo tuviera El tractor Tío Si yo tuviera La trituradora Los convierte En fertilizante Y sale el fertilizante Con las orejas Chicos No van a comer Los cabrones Estos Vamos a plantar Las rosas Qué pera No tener Tres rosas ¿Eh? También te digo Estas son las Cucarachas Esas asquerosas Que se enganchan Al arbolito Y se quedan ahí Pues hasta que Conseguí tirar El boss Este del verano Tarde como 10 horas ¿Eh? Se han comido El árbol Los cabrones Tío No me da Tiempo Pero vamos Hemos hecho el verano Con los girasoles ¿Eh? Yo no me va a salir A tope Va a salir a tope El este ¿Eh? Los buites Es verdad Los buites Son mi Asarch enemigo Mira el fusil Patate No lo peta Vale Pero es que Qué pena Que no me salga Para el día 3 Porque para el día 2 En realidad O sea Si me paso el 2 Ahora loteando No Tengo que sembrar Tío Bueno Vamos a lotear Las mejoras son aleatorias También ¿Vale? Más daño Guiado Vale Cojonudo Bueno Vamos a ir A lotear Voy a comprar Las semillas Para tenerlas Compradas No tengo rosas ¿No? Vale Pues nos vamos No tengo corazones Para darle amor A que a los novios Dejo esto Arao Es que si pillara Un pergamino Un pergamino De terremoto Ahora mismo Habría triunfado Y la nube De lluvia Y eso Hay que administrarlo Ahí Hay que administrarlo Bien Tío Es que me da Cosa Dejar La rosa La rosa Esa Ahí Esta rosa Ya está Venga Crece Es que La rosa Lo de más cultivo Me da igual Pero es que Las rosas No abundan Venga Crece Vale Y nos vamos Para la Derecha Dejo ese cultivo Ahí Espero Cuando llegue No está Aquí están Los murcielaguitos Estos Psicópatas Y más conejos Asesinos Y sus búfalos Ahí A ver Semillas Al cosechar Semillas Al cosechar Más productivo Es eso Voy a ir así De arriba A abajo Como El fusil De patatas Te soleas Todo De hecho Para entrar A la zona Que hay una zona Aquí a la Derecha Del todo Entré una vez Y me tuve que salir Hiper mega chunga Vale He conseguido Hacérmela esta mañana A la mitad Con el fusil De patatas Con el guiado Vale Porque si no Os digo yo Que es técnicamente Imposible Salen gusanos De la tierra Super chunguísima Esa zona Cuanto más Puentes Cuesta Más difícil Más difícil Es esto Los bichos De aquí Especiales Son las abejas Las abejas De la guijón Lo que son Los cuervos En el otro lado Y lo que hace Voy a cogerme La vaca Para que me ayude A regar Lo que tienen Es más probabilidades De tirarte Corazones Vale Corazones De estas abejitas Que no le ha contado La pobre Tiran Corazoncitos Corazoncitos Que guay Mira ya viene Ya viene A por mi Me voy con Seta Tengo semilla Tengo semilla Tengo semilla De La abejita Esta Tengo semilla De girasol Una No Mátalos A todos Mira La crisálida De aquí Solo hay una crisálida En cada mapa No hay 20 crisálidas Por mucho Y la crisálida Es como el miniboss De cada sitio Ahí Un montón De semillas De rosas Ya tengo 4 Joya Me podía haber salido El de terremoto Tío Que poco sale El de terremoto Hay que pasarse Todo Todo El santo día Plantando Que tengo un montón De semillas Para terminar El verano Ahí Con un montón De puntos Lo que más me gusta Es terminar La temporada La cancioncita Que sale ahí De la alcaldesa Lo de matar A los bichos Que sale ahí A ver si has conseguido Llegar al máximo Eso es lo que más me gusta Mira terremoto Ya hemos triunfado Chicos He cogido terremoto ¿No? Mierda El tractor Aspersor Bueno Mejor que nada Este lo que hace Es darte semillas Regarte Y Y ya está Hay un tractor Que es multitodo Yo quiero la trituradora La trituradora Oh Ramo de rosas Seis rosas Chicos Del tirón Eso lo descubrí Esta mañana Que existía No sabía que existía Vamos a poder Enamorar a nuestra A nuestra novia Creo que nos ha faltado Algo Por arriba Creo 343 Tenemos pa'l sol Mira Tenemos la patata Pero no voy a tener dinero 100 Hostia Por 7 Tío Guiado Oh Vale Guiado Lo primero Veis lo que os digo Es aleatorio La mejora La primera En vez de ser daño Eso es guiado Eh Cojonudo ¿Vale? Porque así no me tengo que estar preocupando Porque no tenía 250 Para gastarme Eh Flirtear Plantar a dúo Planta cultivos del mismo tipo Para conseguir bonificaciones De fertilizante Corazón de remolacha Al final termino casándome Con el tonto Este otra vez Vale Pero no tengo flores 5 Esto vale Pero tengo 4 para plantar Y un girasol Que lo vamos a plantar ahora Pues ya que estoy Voy a comprar los paquetes De De semillas Vale Pues todo el día Cultivando este Porque Si no No voy a llegar al máximo Y necesito Crisalidad de esas poderosas ¿Qué hago llorando? Si tengo pergamino Este Ahí Ahí Todo Todo Ahí Vamos a plantar las rosas Aquí Juntitas Juntitas Voy a tirar la nube De lluvia Para no molestar Para no Este Este en serio ¿De dónde sale este bicho? Que no le he visto Tío El girasol Lo primero Vale Míralos Joder Pero tiene muy poco daño Sin mejorar El fusil de patatas Es muy bueno Vale Voy a plantar aquí El arbolito Este En serio Dejarme en paz Coño Esto tenemos que plantarlo Mientras nos están tocando Los Huevecillos Esto Concentra En poner el árbol Tengo otro girasol No sabía que tenía Otro girasol Tengo el fertilizador Bastante justo Para Vale Pues lo planto Más Girasoles A tope Mira Ya está Si me da semilla De girasol El No creo ¿No? Está regando Pero no creo que me dé Semilla de girasol ¿No? El Porque me Me parece que tenía Poca probabilidad En semilla rara Porque el girasol Es muy cheto Igual que la rosa También es considerada Como semilla Uff Casi me la como Casi me la como Agua 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 Vaca Riega Vaca Tenemos a los animales Explotados Tengo un montón De semillas Para Mira ahí está El boss Ya No Déjame un momento Ese es el solecito El boss Del verano Chicos Este nos quema Los cultivos ¿Vale? El boss Este Ya nos está quemando Ahí Con los girasoles Que hemos plantado Ni tan mal Vamos a acabar El verano Yo creo que lo hacemos A tope El problema Ese no me va a dejar Este cabrón Tira muchísima mierda No me va a dejar sembrar No tengo las mejoras Para la siembra Voy a guardar las semillas Para el otoño Si empezamos bien El otoño Además da un montón De dinerito Está churuscando Tío Apaga ahí El juego Ahora entra La segunda fase Y se enfada Pero que hay 800 millones De bichos Cinco vidas Me quedan Anda Que no me saldrá El escurito ¿A que no? Yo creo que el peor boss Es el del invierno El peor de todos El del invierno Es jodidísimo Tío Como no tengan los gusanos Ojo con las bombas Tira bombas Le salen bombas Del culo Al tío Tío Queda mitad de la vida Todavía Claro Es que le hemos puesto guiado Que ha salido lo primero Y Hubiera preferido Más daño Fíjate lo que te digo Vale No No te creo Que no lo hagamos Tío Por el puto daño No Está mucha rabia Nos hemos quedado Sin las Crisálidas Del verano Por no matar Al boss Chicos Mal Muy mal Muy mal Eso si Tenemos muchas Si Era el tercero Ya Hemos terminado Bien el verano Pero Hay que matar al boss Porque aparte Que el boss Tira corazón Y nos viene bien Corazón Porque hemos perdido Dos vidas Otre vidas Ahí a lo tonto El corazón Y las crisálidas Para seguir mejorando Pues esto Susurrador de avejúfalos Los avejúfalos Son inofensivos Y sueltan fertilizantes Si te chocas con ellos Este es de los bichitos Esos que vienen en manada Vale Le voy a dar a este Y al final me caso con este Porque aparte Que necesito el corazón Pues si Pues si Estamos saliendo ya Lo siguiente sería El anillo de boda El anillo de boda Es esto que tiene La florecita aquí Anillo de boda De borraja Aumenta el atributo De labranza El brócoli Crece al instante Sería la mejora Que nos da Casarnos con él Alcaldesa Me he portado bien Mirad Esta es la parte Que más me gusta De todo Al máximo Chicos Mirad que puntuación Más buena 1516 Creo que tengo el récord En 1900 O por ahí El 1900 De haber sembrado Y eso Mirad 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 Vale Corazón Y de reparación de puente Semilla de rosa Corazón Joder Dos Vale Me he petao Aumenta los atributos De labranza y de combate Vale Para sembrar Y un montón de cornicopias 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 Tenemos flores Vale Mira la torreta Pues la voy a comprar Si tuvieran el terremoto Se lo compraba Y todo Vale Voy a comprar la torreta Tenemos aquí una torreta Ahora Mirad ahí Para colocar Vale Y estos son los tractores Pero El tractor bueno Que es el multitodo Hay un tractor multitodo Puede Hacer picadillo A los enemigos Puede arar el campo Y puede Si lo tiras Donde los cultivos Regártelos Y darte semillas A cambio La de cobrar El día de cobrar Es el día de paga El tercer día De cada temporada Es el día de paga Que mola un montón Estoy por comprarme Porque me sale esto Mira Si me compro Una rosa ¿Veis? Sale la semilla Pues sería un cuarto De corazón Un cuarto de Remolacha Lo que pasa Que mañana Me cobra dos Por el siguiente Y como tenemos Dinerito Tengo girasol No Ese es un mierdón Vale Como me voy a dedicar A sembrar Voy a comprar El cuchillo De carnicero Para conseguir Más fertilizante A ver Más frecuencia De aparición Y recarga Más rápida Pero es que Mirar Vale O sea Yo estoy disparando Aquí Mirar el hacha Vale O sea Y voy a comprar Todas las Semillas Para tener un montón De semillas Ahora Ahora con la torreta Pues quieras que no Que nos ayuda Y tengo cinco picos Vamos a gastar Los picos No tenía yo De terremoto Que dice Memeo Ha dicho Memeo Memeo Vamos a ponerla Aquí arriba No podemos Arar Donde queramos Vale Tiene que ser Siempre Seguido A Seguido A A donde Haya Cultivos Vale No pico A ver Tío Dejadme Vivir Hombre Estoy por Gastar Lo del auto Sembrado Vale La roja La planto Tengo más hueco Para mí Para mí Es que los árboles Ocupan un montón Tío Si me veo muy eso Tiro la Tiro a la nube Mientras matamos A los bichos Estos Mira que montón De fertilizante Con las hachas Mucho fertilizante Pero Vale Ya me ha crecido Lo que no me ha salido Todavía es una mejora Que hay de una casa De una casa Que se te pone ahí Que cada mañana Te daba algo No me acuerdo Que Y estas cosas Que se ven así Como bolsas de basura Y estos chismes Que no parecen hojas Te dan un montón De cosas Lo que pasa Que te necesitamos El tractor Del arar Arar el campo Que es donde Te sacan las semillas Un montonazo De semillas No te dejan Vivir El espantapájaros Lo que hace Es parar las balas Aunque va Tiene CD Y eso Que no para Todas las balas Que lanzan Pero Necesitamos mejoras A la hora De cultivar Tío O sea A la hora De sembrar La de explosión Del radio De explosión Y cosas así Es que si no No me van a dejar Me van a petar Defiende tus cultivos Este día Era to chungo Es que el boss Del otoño Me ha costado un huevo Y todavía No me lo hago fácil El boss Del otoño Esto es jodido Chicos Vale 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 Me acaban De joder Un corazón De guays Ahí Tío Con lo bien Que voy Ahora A ver si llego Al invierno Con todos los corazones Que no lo creo Porque el boss Del otoño Esto es jodido Dejame un momento Este es el cabronazo Que dispara Tío No me dejan Vivir Esto es esto Es esto Dale ahí Torreta Este se lanza Mirad como lanza Ese bicho Lanza bolas Le salen del culo El bicho El bicho ese Un montonazo De serilla No puedo sembrarlas Tío Pues muy bien Mis corazones Tío Que rabia Me está dando Dejame un momento Sembrar De días Me ha relajado De noche El segundo día Ojalá que me vendan Un arma buena Porque el segundo De otoño Es jodidísimo Las mierdas Que salen explosivas Vale Tenemos a la patata Aquí Si está la patata No miro Otra cosa Eh Tap Más daño Ves Ahora no tengo Seguramente Aquí este 400 400 A 400 Está lo de Que es guiado Pero bueno No pasa nada Vamos a ver Que tal se da Si No tengo rositas No La siguiente rosa Vale dos Pues la mañana Vale tres Le he comprado Una Para tener Para tener más Que este día Es jodidísimo Tío A ver si me dejan Cultivar Tengo un pico Tenía un Un espantapájaros Yo o algo No había cogido Un espantapájaros Juraría que Yo juraría que Mira mira Un montón de semillas Da este tractor Mira Ojalá me diera De girasol Un montonazo Ahora tiene más daño La patata Pero Tío Así suena Me deja Eso si Tengo un montonazo De fertilidad Fertilizante La torreta Sin mejorar No pega Un cagao Ya lo digo Me quedaría Por un pergamino De arar Tío Se puede arar Andando encima También Pero necesitas La mejora Y también Puedes cortar Estas hierbas Andando encima Es otra mejora Muy buena Que sale Súper poco También Así que cuando Cuando te salga Pues todas Esas cosas Es que triunfas Porque no tendríamos Que estar dándole Con lazada ¿Sabéis? Son mejoras Son mejoras Muy buenas Igual que la del El escudito El caballo Esas las he visto Esas las he visto Pocas veces Así que cuando te salen Yo creo que tienes Una partida Muy buena A ver Que esta no está Tan mal ¿No? Pero bueno Podríamos tener Muchos corazones Tío Tengo Tengo un girasol Tío ¿De dónde ha salido El girasol este? Vamos a ver La girasol Ya tenemos oro Para la siguiente Que es el boss Vale Dime que no viene El Joder Con el tractor Es que no me van a faltar Las semillas Tengo el tractor Ya El tractor Yo creo que es el que Menos se detiene El tractor Este De los De la cosecha Otro montonazo De semillas Aquí Vale Vamos a defender Esto A ver Quita Conejo Roñoso Que me pones Muy nerviosa No me da Tiempo Este es el cabronazo Mira Estas son las que os digo Chicos Estas Estas Esto es un espectáculo Ya En el otoño Joder Como se tuerce Tío Que pena No tener La trituradora Es que si tuviéramos La trituradora De bichos O sea Lo petamos Aquí Mira Ese es el rayo Ese es un francotirador Conejo Con unas gafas rojas Ese de ahí abajo Que la bala Que lanza Es ultra velocidad Chicos O sea No la podéis Como os empanéis O lo coméis Este 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 cabronazo Es el conejo Francotirador Hostia Me han destrozado El árbol Creo Bueno Me han hecho un favor Porque estaba hasta Lo huevo ya De los árboles Vale Le voy a dar 3 de 3 Vale Pero hemos cosechado Un montón De De Cosas Hemos plantado Un montón Ya Ya Me estoy haciendo Toda una artista Ayrin Que te crees Buenas tardes No te he dicho nada Ya sabéis Que este juego Es de empanado Pero ahora estamos En modo relax Tenemos 900 Para gastar Joder Que mierda De armas Me va a petar Otra vez El boss Del otoño Es jodidísimo Creo que Ayrin No lo ha visto El boss Del otoño La conejomática O Ffff La conejomática Es como una escopeta Es como una escopeta Que lanza Así En forma de cono De 3 balas Así Es muy rápida Es muy rápida Pero tiene muy poco alcance Y el boss este Del otoño Es un tractor Cabreadísimo Con la vida Es que yo creo Que si le enchufo Con el de francotirador Al boss este Y muchos bichos Pues el de francotirador Lo mejoro Más tamaño de cargador Recarga más rápida Zap No sé que es el zap Al Alguien sabe lo que es el zap Que es el zap 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 Que es zap Zap Mirad el daño Que voy Tocheta de De daño Tío Eh Que haces saludando Así El El Loren Mendy Que es el zap Ese Con estos corazones Ese No tengo para Esto Creo que este Esto vamos bien De cosecha Creo Que no estoy segura Que es solo un girasol No estoy segura De haber Porque se suma Lo de los 3 días O que un día No plante Si al día siguiente Hayas plantado Un montón De cosas Eh Es la temporada Lo que te cuenta La alcaldesa ¿No? No sé Ya me están jodiendo Tengo picos No tengo picos Venga ahí Venga ahí Lo que pasa Lo que pasa es que este Amelé Pues no Tiene que ser El francotirador Tiene que ser de lejos Para que haga más Más daño Vamos a cara Este Pero vamos Como el de patatas Como el de patatas No hay No hay otro Esto Joder Tío En serio Como el de patatas No hay otro Hay un talento Que es cojonudo Que es que Cuando cosechas Cuando coge las plantas Sacas semillas De Parecen semillas De patata Que van andando Y son soldados Como soldados No Soldados de raíz Se llama Y salen unos soldados De raíz Que disparan patatas Que molan un montón Porque los tienes Por aquí Danzando Y como tengas una cosecha Ahí para cosechar Palvos Y eso Los revientas Con los soldados De raíz Esos Lo que pasa es que es otro De los que salen Poquísimo Son de estos Que salen muy Muy poco No tengo No tengo pico ¿No? ¿Quién me he comido? Pues mirad De arriba Me he comido El de Oye Qué montón De semillas ¿Tengo rosas? No tengo semillas Rosas ¿No? Está haciendo de noche Ya, eh Qué pena No tener la trituradora Mira, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No me da tiempo No, deja Un momento ¡Déjame! ¡Déjame! Hola Es Parro Mira el boss Un tractor todo Enfadoso Viejo Mech Donald Se llama Ya ve lo que hace este Ya veré Ya Vamos para acá Que nos joden La florecilla Que tenemos No le he visto Tío Venir ¿Dónde está? Tío El conejo Ese Tiene super vida ¿Eh? ¿Quién? Ah, está aquí abajo No No Cabrón Me sale Me sale Debajo No sé No sé dónde está Otro boss Que no me hago Estamos perdiendo Un montón de El francotirador Te sirve Para lotear Al Principio Hostia Esto chungo De esquivar Las ruedas Esas Que lanza Tío Tío Que me quedan Dos vidas Que quiero llegar Al invierno Este me lo he hecho Con el de patatas Chicos El fusil De patatas Es el futuro Pero mejorado Mejorado Oleada Cuatro De cuatro Me han jodido Los cultivos ¿Dónde coño está? Se va Mira a la vida Que se ha quedado Tío ¡Fuah! Encima la deja Sin cultivos Es muy chungo Este Este y el conejo Asesino Son los más jodidos Tío Vamos a ver La calde esa Que dice Lo malo es que En el invierno Mira dos vidas Me quedan nada más En el invierno Todos los días Ya son chungos Por la noche Ah La metralladora La voy a hacer Una mejora Vale Vamos a comprar El paquete De semillas Y ahora tenemos Para plantar Todo esto Pero no tenemos Girasol No sé yo Qué tal Va a ser El invierno Con esta vida De mierda Y no nos da tiempo A ir a explorar Ni nada Por favor A punto de reventar Bueno Bueno Puentes Bolsa de semillas Joder Qué montón de cosas ¡Caballo! Ya tenemos caballo Vale Las Las estas Corazón Vale Para fertilizar Muy bueno Fiesta Fiesta Hostia Este no conocía Al recoger vallas Se carga el tractor Las vallas Son las vallas Por ahí Que Al conseguir fertilizante Se carga el tractor Qué chetada De No tengo rosas Tío Qué chetada De De esto ¿Eh? Sabéis lo que es tener Extractor infinito Casi Es que vale 200 Este es el que quiero Este o el megatron Que el megatron Es el multitodo Este es el que se come Los bichos Que nos vale Ahí De DPS De DPS Vale Nos vamos a ir A lotear Con la ametralladora ¿No? Eh Vamos a comprar abajo El puente El de aquí Bien caballo ¿Veis que bien caballo? Cuando Cuando disparas No Cuando disparas Se baja Porque no me deja Coger la seta Ah vale Porque es el de recargar El tractor La seta Esto es una pantera ¿Dónde está? El que hace el arañazo Ese es una Panterita roñosa Mira Un corazón Vale Que se nos va a rolar Aquí la partida Ahora No 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 Mira Semilla de rosa Muy bien Mira Estos son los Deja Búfalos Estos Los abeja Búfalos Vamos a ver Si encontramos La cristalidad Madre mía ¿Dónde es rosa? Esta moja Lo tiramos Tengo cuatro ya El pez Este es el pez Especial de aquí De este bioma El que os he dicho De que os puede tirar Con más probabilidad Corazones Los corazones Los corazones Es una cosa Muy importante Mira Las vallas Es esto Esto es dinerito Esto es dinerito De gratis Dinerito de gratis Chicos Mira Corazón Me ha tirado La pantera Casi Casi Y pierdo Y pierdo Uno Por ir a coger Ese Del ansia Del ansia Viva Mira La cristalidad Vale A ver Vale Al cortar Malas hierbas Inflijo Daño A los enemigos Cercanos ¿Dónde ha ido La cristalidad? Que no la he visto ¿Dónde está? Vale A la izquierda Está aquí La marquita Ahí Bailando Es la mariposita Ahora caballito Ahora caballito Fertilizante Me ha tirado el corazón Me cago en el abeja Búfalo Si hubiera casado Con ese Y hubiera tenido El talento No me hubiera quitado La vida Me cago en todo Machaca Las malas hierbas Vale Estos son los zapatos Esos Que me refería Antes De Cuando Me parece que Cuando andamos Por encima Ese es el talento Está la Este puente de 3 No lo conozco Y tiene que ser Espantoso Vale Solo he llegado a comprar En el que vale 2 De la derecha No me quiero imaginar Lo que hay ahí Porque el de 2 Es super chungo Entrar ahí Vale Ahí solo entro Con el fusil De patata Mejorado Con lo del Seguir al objetivo Mira la seta Que poco dura ¿No? 6 segundos Nada más No Pantera La rana psicópata Esta ¿Qué ha tirado? ¿Quién me está tirando Bombitas? Anda Que me sale A coger De sembrar Vaya vida Que acabo de perder Da mucha rabia Perder una vida Este juego No se puede jugar En verano Te suda Te suda todo En verano Aquí ya Te suda todo Tío Conejos psicópatas Este, este, este Este es el que odio Este es el que odio Tío El pescado El fracotirador Ahí Está infectado Esto Tío Está infectado De los puentes Lo que está detrás De puente comprado Esto es chungo De De hacer Es más difícil Que Quita Un momento Que estoy loteando Escudo Vale El escudo Ay Lo otro era Lo del crecimiento Rápido Tenía que haber cogido El otro Por hacerlo deprisa Que si no se me esto ¿Quién ha entrado? Buenas tardes Capitán Vale El problema es que tenemos Un poco oro Y este día hay que sembrar Trabuco Conejo Trabuco Conejo El trabuco era lo de La bola de fuego Vale Y la conejo era la de Esta Vamos a tener fe No tengo pergamino De arara Que no Uff Esto me va a gustar No voy a comprar semillas ¿Eh? ¡Ara caballito! Vámonos Que tenemos un montón De De Cosas Para plantar aquí Madre mía Vale Vamos a ver Si nos energizamos Si lo hacemos energizada Si no nos molestan Lo hacemos rápido Pero como nos estén Interrumpiendo Eso que escupo verde Ahora Es lo nuevo Que me Que me he ganado Que cuando quito malas hierbas Y hago eso Y Pues hago daño ¿No? Tengo girasol Voy a mirarle primero Si tengo girasol Tengo un Girasol Que lo voy a plantar Ya Joder Vale 500 ¡Viva! ¡Bicho inmundo! Vale un momento Mira Como tengo la mejora De la pompa No tengo pico Ni nada ¿No? Como mola Espera ¿Cuál es ese Que está la primera vez? Que lo tengo Machaca Creo que es este Este Malas hierbas afiladas Al cortar malas hierbas Influye daño Creo que es ese Porque no creo que haya sido La seta ¿No? Es muy cheto El de El de Escupir Este No No Árbol No Árbol No voy a Uy Árbol No voy a Que ocupa Ocupa muchísimo Joder Chico Escupe 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 Este Este creo que es la primera vez Que lo veo El de El de Escupir así Vale Vamos a plantar Las rosas ¿Qué dices? Que lo estoy llenando Mierda Esparro Que me matan por tu culpa Lo estoy llenando Del pozo Que no es que tengo el pozo Tengo el pozo Ahí al lado Esparro No seas Malito Anda Necesito el de los soldados No vamos a pasar el invierno Uf Ya viene No me da tiempo Tengo 600 Ya verás Están los conejos Francotiradores Mira un corazón Los conejos Menos mal Que tengo Esta con el área Y bueno Mira, mira Este Este es chulísimo El conejo Este Esto encima Tener que pegar Casi a melee Para hacer daño Pues no te da tiempo A activarlas Vamos a dejarme Un momento Un momento Un momento No Ah Dios Me van a joder Todo el Está francotirador Por ahí Tengo un montón De semillas En serio Nunca Nunca Había tenido Tantas semillas Sin plantar Siempre termino Vacío O sea O sea No sé Qué está pasando Esta Hostia Vienen las explosivas Y todo Vale ¿Quién es el conejo? Uf Pedazo calabaza ¿Quién es el conejo? Que me está dando Un montonazo De fertilizante Vale ¿Veis que estoy Arando según paseo Las malas hierbas? Eso es por la mejora Esa de los pies Mola un montón Esta Mira Consigues un montón De cosas Vale Ya pasó Pero mirad Qué montón De Hostia Esto es nuevo A ver Necesito un pergamino De terremoto Necesito terremoto Chicos Tenemos muy poca vida ¿En qué? Estamos en invierno Ya veréis El boss del invierno Uff Ametralladora O conejomática Salen bichos Ya lo vais a ver De debajo Las piedras Dos siete flores Lo mismo me caso Vale Ametralladora Precisión y daño Munición explosiva Vale No me llega Para otro Oh Por nada Vale Vamos a ver Nos conocemos Saliendo Nos casamos Nos casamos Nos casamos Ya está Hola amigo Animo de boda Ya está Estamos casados Y ahora él viene conmigo Este dispara No sé qué dispara Este bicho no me gusta Dispara un cagao Dispara Aumenta el atributo De labranza Y el brócoli Crece al instante Nos da habernos casado Con él Vale Aquí te pilla Aquí te mato Estamos casados Vamos mi amor Soy poligámica De estas No no Es un anillo dorado Doble Lo que hace que te Que te puedas casar Con dos Porque me voy a casar Con todo el que pueda Vale cariño Ahora que tengo tu ayuda Vamos a ver si podemos Sembrar todo esto que tengo Tengo tres de vida Para hacerme el boss De invierno Ya os digo yo Que ni de coña O sea Cariño ¿Tú también haces esto? Oye pero ¿Tú también quitas cosas? Oh Esto no me lo hacías a mí El otro día Eh mi amor Mi amor Tú el otro día No harabas Eh Mi amor Cariño Calla Eh cariño Deja de hacer eso Y ponte a matar bichos Mi vida Cariño Necesito que defiendas Por Dios Que no me dejan Arar El terreno Madre mía Cariño Dale ahí Vale El otro día No me hacía esto Eh Yo no sé Si es que Cambia o qué Pero ya digo yo Que el otro día No Se quedaba ahí parado Peleándose Nada más ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Ha dado algo? Vale Vamos a ver Joder tío Qué cosa más Más pesada De señor Tío Estas son las que Crecían al instante Si Estas son las que Recrecen al instante Espera Mierda En serio Cariño Que quiero llegar al boss Vale Un super brócoli Ahí Eso es un brócoli Vale Los brócolis crecen Al instante Hago un super brócoli Aquí Mierda No me cabe en su No ¿Qué hay aquí Que no me deja? Que quería hacer Otro super brócoli Tío Quiero hacer Ah Me quedan dos vidas Eh Nada más Dos golpes Quiero hacer un super brócoli Y ya nada No me da tiempo Hacer un super brócoli Tío Que los brócolis Crecían al instante Con esto Pero que bueno Que se dedique a dar También Vale Ya está Ya está Ya está Me da fertilizante No me da tiempo Ni a sembrar Impresionante Voy en caballo No me puedes pillar Si que me pilla Si mirad el boss Del invierno No me voy a reventar Chicos Vale Vamos a ver Hostia Pisar las malas hierbas Es lo que hace daño Es el talento De las malas hierbas Le vamos a reventar Espera A los conejos Vamos Uff No sé cómo Es salvado De esa Uff Con todas las malas hierbas Que ahí los reventamos Chicos No 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 Vale Está dormido Hay que despejar La zona Ahí De guay Tú dale ahí Al arao Dale No tengo ni espantapájaros Si quiera Qué partida Qué partida Chicos No vais a ver El invierno No vais a ver El invierno Nuclear Después de esto Viene el invierno Nuclear Chicos Puntuación 3887 Bueno Me he puesto segunda Cuando pasa de 2000 así Le pongo 3867 La victoria La victoria Por haber conseguido Lo de al máximo Es más de 2000 Es un récord Considerable Vale Empecé teniendo 600 O sea Vosotros si jugáis Vais a ver Para el mercado Para el mercado Vale Pero hemos ganado Un montón De De cornicopias Cornicopias Una hora Bueno Como esto Cascando media hora Al principio Como una hora De partida ¿No? Aproximadamente Pero sin haber Terminado el juego Me refiero ¿Vale? Porque no No llegas a ver El invierno nuclear Vamos a A ver si esta Lo vemos Vale Después de haberme Gastado Aquí Mucho dinero No cometáis El mismo error Que yo Ahora que sé jugar Es que yo estoy aprendiendo A jugar a esto Pues según juegas ¿Vale? No mirando información Porque no hay Entonces Que no compréis Aquí Que no es Todo Todo O sea Es una mejora Para la partida Así No toques nada Ni nada A no ser que te convenga Otra mejor Así que La que tengo Ahora mismo Que no sé Donde viene Ahí No lo puedo ver Aquí ¿Dónde viene La mejora Que yo Tengo? No No se puede ver Aquí Porque esto Vale 28 Y no tengo 28 Bueno De mierda Eh Esos serían Como los logros Pero yo creo Que esto No lo tengo Eh 144 patatas En 10 segundos Yo ese logro Lo he conseguido No creo Estos serán Sin completar No Llega El año 5 No 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 Estos son logros Sin completar Ya te lo digo yo Porque Año 5 Como tiene que ser O sea Como tiene que ser Los siguientes años Si el primero Es así Chicos Eh Como tiene que ser De esto Vamos a echar otra Eh Pues estoy tovicia Como te lo pasas Que estoy tovicia Este juego Como no Que si Que voy a hacer la pausa Que si Ponme la coca cola Que voy a la pausa Ahí Que no me quedo seca Es que mola un montón A que si Hacemos la pausa ¿No? Pero a que os gusta A que es súper entretenido De así Hablaba de tecnología Conejeril ¿Qué dices? Ah Pero que habéis dicho Habéis dicho Algo Yo quiero un café Con medias lunas Dice capitán Que quiere un café Con medias lunas Llévaselo Secretario Le tenemos Eh Le tenemos Explotado Al secretario Mira Javito Pero que es Es que no sé A ver Que podéis empezar Suavecito Aunque Esto Hasta que le cojáis El tranquillo Pero al principio Yo os decía Que la Lo siento mucho Pero hoy hay luna llena ¿Qué luna llena? ¿Qué dices? A los muchos Me quieren media luna Que chistaco ¿No? Que hay luna llena Dice En vez de media luna Luna llena Es un chiste Muy ¿Qué le pasa? Que se ha fumado Es que yo no sé Ni de qué estabais Hablando Que estáis ahí Peleándose Ahí ¿De qué? ¿Qué habéis puesto Loren? Luego me lo cuentas ¿Eh? Que no me entero Con este juego Sí que no me entero De nada De lo que habláis Y si me ponéis Verde nena ¿Eh? A mí me encanta Y mira que yo no soy fan De juegos Que no sean supervivencia Pero es que Este juego No sé que tiene Que cada partida Es que como es diferente Estás soñando Con las cosas Que quieres que te salgan En la siguiente partida Una vez que las conoces Y des Joder ¿No? Cuando me salió El este El corazón este Que te pone El escudo Para que si te dan un golpe No pierdas vida Pierdes solamente el escudo Estás tú feliz con eso Y rezas siempre Para que te salga eso Que no nos sale Porque eso es de la crisálida Y cuesta Cuesta que salga Y no sé Son mejoras que molan un montón Como el caballo Ya habéis visto el caballo Que sale Pero es que el caballo Sale también muy poco Porque vamos a full velocidad Por el mapa Así que cosas así Que no sé Este juego tiene algo Que no sé que tiene Y es para jugarlo Echas una partida Es como el LOL Echas una partida Y lo dejas Y como sabes Que las mejoras Son permanentes Para la cuenta Y para esto Pues Y pues jugar Con los personajes Que quieras Bueno en este momento Solo hay dos Esto El tercero Yo supongo Que será Matando el invierno nuclear Que se vos Se las trae Os mando besos De amor verdadero Y vamos a hacer la pausa Solo corregía Una injusticia Vale Eh si Si viene Madafaka Si viene Venga A vestrucear Tenéis los cuellos Preparados Pues ahora vengo Chicos Oh Se ha acabado Oh Oh Bueno ahora que sabéis jugar Vamos con nuestra pistola De guisantes Eh Me gustaría saber Donde se ven las mejoras Que yo he comprado Aquí Oh Son de cada partida Oh No sé donde se ven Estas Ahora que ya sabéis jugar Bueno que no habéis conocido Ni al tractor Que tritura bichos Ni al tractor Recolector Ni al megatron Que es un super tractor Que es todo en uno Es el super mejor De los tractores Hay cuatro Pues ese sería el mejor Que es el todo en uno Los tres en uno ¿No? Eh Pues tampoco lo conocéis O sea que os digo Ese lo he conocido Una sola partida Y he jugado un rato ya Eh Vamos allá Primavera Pedir Pedir esto Vamos a ir hacia la izquierda Ahora tío Vale mira Que tengo lo del bufo De Del fertilizante Y las Y las semillas Y la mejora Por haber sobrevivido Al invierno ¿Qué me ha dado? Machaca las malas hierbas Esto es mucha suerte Mirad Ahora paso por encima Los machaco Cojonudo Eso es el bufo Que ganábamos Eso vale O sea que está activo Vamos a reventar A todos estos Los murciélaguitos Esto me dan un miedo Que como son tan pequeños Son súper difíciles De Acertar Me falta Un conejo de aquí No se me ha abierto El campamento Tú Conejo me hace perder tiempo No hay que perder el tiempo Tú Vale a ver Al arar descubres unos gusanos Uf Sin pensar Ahora vais a ver Este Esta partida es el futuro Eh Hemos empezado muy bien Chicos Ya vais a ver Lo que hacen los gusanos Esos Los vejabúforos Estos me ponen Muy nerviosa Me falta un bicho De aquí ¿Dónde se me ha ido? ¡No! ¡Ese golpe! ¡No! Conejo De endemoniado ¿Dónde está? Vamos a ver Que no se tuerza Ah Bicho Pico y flor De rosa Vale Pues vale Este campamento Yo creo que el más fácil Es el de la izquierda Empezar por el de la izquierda Este tiene setas Esta es la seta del daño Mira Sin verlo Porque se muere en insta kill Así que esa es la seta del daño Dura 40 segundos Me parece ¡Oh! Temblor Mira Es que la su... ¡Oh! Corazón La suerte no sonríe Venga Como si no hubiera pasado nada Como si no hubiera pasado nada Venga Que vamos muy bien A ver si la crisálida de aquí Descubrí... ¡Uy! Descubrimos algo bueno Mira Setas Setas Como tengo lo de los bufos de las setas Salen setas Por todos los lados A ver la crisálida Si hay suerte Que defienda el que Si no tengo No te puedes ni a rascar En este juego Pico Tengo dos picos ya Bueno Como tengo el pergamino Del temblor Por lo menos Todas las semillas Que tengo Las vamos a poder Vale Y corazón Y todo Estamos de super suerte Y cuatro rosas ¿Eh? Para sembrar Que si las sembramos juntas Son cinco Tenemos para comprar ahí Torreta Joder Ese ¡No! La crisálida Me cago en la leche Por mirar La torreta He perdido una vida Vale Ahora vamos a la crisálida Que no da tiempo A lotear esto De aquí abajo Vale Tengo hasta la torreta ya Para ponerla ahora Al principio Corazón Joder Tendría ocho corazones Ya Si no hubiera Perdido Tres Creo que perdido Y un girasol Tenemos también Tenemos la primavera Hecha ya ¿Eh? Muy bien Muy bien Venga Y me va a tocar Un super bufo aquí Que te cagas De A ver Si me deja ver Tacos Tacos Al correr Al correr a las el suelo Esta partida Esta partida Es muy buena ¿Eh? Este es el del tractor ¿No? Vale Esta partida Es muy buena Chicos Si lo hacemos bien Podemos llegar al nuclear No me da tiempo A lotearlo entero Me falta Me falta Aquí Los abejas Búfalos Son todo peligrosos El megatrón Suena todo poderoso El megatrón Te hará Te mata Te tritura Y te todo ¿Vale? Todo 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 Vale A ver Cuchillo carnicero Chalotadora Ah La chalotadora Es un mierdón No lo compréis Jamás Es una escopeta Con un rango Así Así Y muy corto ¿Vale? Es un mierdón O sea Prefiero ir con la de guisante Mirad que os digo ¿Vale? No la compréis jamás En la vida La chalotadora Como vamos a dedicarnos A sembrar Voy a comprar semillas Que tenemos un montón De cosas aquí Vamos para allá A sembrar Que tengo pergamino Poderoso Mirad los gusanos Chicos Mirad los gusanos Sabéis que hace esto ¿No? Vale Una rosa Otra rosa Otra rosa Y una super rosa Vale Ay super rosa Que te cagas Vale ¿Cuánto mierda? No tengo fertilizante Para No tengo fertilizante Para el Espera No lo voy a plantar El girasol Necesitaría Fertilizante 50 A ver A ver si conseguimos ¿Sabéis lo que hace? Ese gusano Protegernos Chicos De los golpes Mira La estrategia Es hacerse así 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 Y te enrollas En el gusano Puede ser infinito O sea Yo lo he tenido Hiper mega largo ¿Vale? Y te enrollas En el gusano Chicos Y Madre mía Es que Aro el suelo Sin O sea Aro el suelo Sin Pisándolo ¿Vale? Y quito Y quito Hierbajos Así En el primero De primavera ¿Vale? Es muy cheto Los bufos Buenos A ver 44 de fertilizante Estoy perdiendo El tiempo Buscando Para el girasol Pero es que El girasol El gusano Es un puntazo Chicos El gusano 52 Creo que con esto Ya Vale Lo planto Lo planto Lo planto Como sube El dinerito Con el girasol Vale Y me ha sobrado Creo que son 50 Está Está Cronometrado Gusanito Gusanito Estamos muy chetos ¿Eh? Ahora mismo ¿Qué os parece? ¿Qué os parece el gusano? Chicos Espera Voy a por agua Necesitaría Una nube de lluvia Ahora mismo Pues Nos haría Capitán general Una nube de lluvia Mirad el gusano ¿Vale? El gusano El gusano Ahora mismo Pues somos Somos Muy poderosos Porque yo estoy aquí Y me meto En el gusano ¿Sabéis? Me mola un huevo El gusano Pues eso Alhar Chicos El gusanito Lo que pasa Que necesitaríamos Nube de lluvia Me protege De los Perdigones Vamos a quedarnos aquí Que hay que regar un montón Hay una Hay un bufo Una mejora también Que los cultivos Por la noche Crecen muy rápido Y Se te pone aquí Una luna Una luna aquí En la fuente Del pozo Y es muy guay Lo que pasa Que Pues es una mejora Que no sale siempre Tampoco Está el conejo Psicópata ahí ¿Qué decís del gusano? ¿Os habéis enamorado? ¿A que sí? Y ahora si nos sale El tractor Trituradora Hemos triunfado Chicos Con el tractor Trituradora Y nubes de lluvia Bueno Si nos sale El megatron Mucho mejor ¡Ah mi gusano! No me deis al gusano El gusano Está parando Las bolas El gusano Vale Vamos a plantar Bomba Bomba ahí Me he quedado Sin gusano Con todo mi poderosismo Absoluto De gusano Que yo tenía Me he quedado Con mi caca De gusano Vale Pero tenemos Dinerito Para Yo creo que Esta primavera Vamos a ser Al máximo Chicos De esto Al máximo De todo Necesitaría Lootear una nube De lluvia O sea Súper importante Hay otro bufo También Que las torretas Los cultivos De alrededor De las torretas También También se riegan Ese es otro bufo Todo guay A que los gusanos Molan A la Ayrin Le gustan Me voy a comprar El patatero Con más daño Así Y semillas Once Es que la primavera Vamos muy bien No me voy a gastar Voy a enamorar A alguien A ver A ver quién hay Mira con este me he casado El Norman Se llama Es una mosca Este lanza Como una bola De humo verde Cuando dispara A ver quién más Está Y la coneja Hostia la coneja Me gustaría casarme Con ella Es que Pega muchísimo Pega como con Ametralladora La voy a enamorar A esta La siguiente mejora Ni la miro Porque para mañana Se ha cambiado Vale pues vámonos No sé si comprar No sé si comprar Semillas O Voy a plantar Las que tengo Va Me he quedado Con un gusanito Muy triste ¿A que sí? A ver Que va saliendo Árbol El higo El higo este Venga riega Pero vamos Hemos empezado Muy bien Venga rígame Ahí hombre No sé paquear O si paseando Por encima Aro el suelo Estoy gilipollas Ya solamente Tengo que dedicarme A gastar picos Si tengo picos En 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 hacer el hueco Para arar O sea Además el cerdo Me cavaba ¿No? No tengo un cerdo Nos faltan Nos faltaría Aquí Más rápido Y eso Gusano Gusano Quedan Ocho 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 A ver si me da tiempo A terminar De ir a lotear Allí en La zona esa Que me quedaba todavía Pero yo creo que esta partida Va muy bien Si no se tuerce Va genial Con los bufos que tenemos Me encantan los sonidos De los bichos Uy 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 Pero que se hará Pisándolo Hombre Mira lo recojo Lo piso Y se hará Cabrón Es que es que sale Dos No tengo agua Joder Lo que daría por una vaca También Es que no lo podemos tener Todo Una vaca Una vaca Aquí O dos vacas Y una nube Gusano Gusano Me quedan dos Y una patata Estoy por irme A ver si termino El sitio ese Con la torreta Esta no sé Si será suficiente Lo que pasa Que van a estar Sin regarse Y arriba Desde cuenca Vale Viene Viene ya Vale No me voy a ningún lado Venga Cómeme Anda To gusano Le vamos a reventar A este Con la patata Le vamos a reventar Tío ¿Dónde está El bicho? No te arrimes A mis cultivos Que la tenemos Y esperar a que venga Vale Lo único que me queda Es el árbol Pero el árbol No lo voy a poner De momento Que me come Todo el espacio El árbol Es que con cuatro De agua Nada más Se gasta Súper rápido Vale Perfecto Con corazón Y todo Muy bien Uy Casi me como El perdigón Ese Vale Vale Mira Una rosa Pues alguien Va a tirar Una rosa No sé Si ha sido El boss O qué Voy a plantar El árbol A plantar Aquí El árbol Como me mola Lo de arar El tiempo Que te ahorras Tío En En preparar Los cultivos Me flipa Y toca Día de paga Que me encanta El día de paga El día de paga Es lo mejor Pisa pisa Gusanito Eh Esta partida Voy Todo relajada Que hasta me da tiempo A leer el chat Y todo Viene el helicóptero Ya Día de paga Tenemos 340 Para el primer día De verano Yo creo que Eh Llegamos a plantar Un girasol ¿No? Trabuco Ametralladora La ametralladora Mejorada Una vez Aumenta los atributos De labranza Y de combate No tengo Voy a ahorrar la flor Oye había plantado Y una rosa ¿No? Para el siguiente día Enamoro a la A la amiga flora Alcaldesa Dígame usted ¿Cuánto? Al máximo Esta primavera Si que vamos bien Joder 500 clavados Vale La rosa Puente Escudo Vale Escudo para las semillas Corazón Las espinas Alrededor Esto es que se nos pone Unas semillas Alrededor Ay Pergamino de este No Pergamino de terremoto Alcaldesa Gallina Abeja Vaca Vaca Ya no tengo flores Ya tenemos la vaca Para regar Si las vacas Quieras que no Es que no compro No he comprado nunca Tractores Porque es una tontería Gastarse en tractor Cuando te los encuentras Por ahí los tractores Si por comprarle Le voy a comprar Así para tener Un cuarto de semilla Ahí Que me da a mi Que no Que vamos a aguantar bien Y nos vamos a lotear A cobrar Vale Como tengo a la vaca Y tengo una torreta Me faltaba Delotear ¿Verdad? Me faltaba Delotear De aquí Vamos gusanito Creo que me faltaba Hostia Por aquí A ver si encontramos El tractor Tío A ver si encontramos Está toloteado No Nos había faltado Algo Yo creo El caballito Nos sale El caballito Nos ha triunfado Para el Rápido Si nos saliera Para la siguiente Entramos aquí Pero necesitamos El fusil De patatas Guiado Es que es Jodidísimo Ese sitio Muy peligroso Pues que bien Que este sitio Creo que si Que lo hemos loteado Entero Pues Si tío Pues si Hemos perdido Mediodía Hemos perdido Mediodía Vámonos Para el otro lado Ya me podía Haber salido Un agujerito Aquí cerca Un agujerito Cerca Aquí De Luego hay Agujeros De gusano Más adelante Mira Ya están Los Me llevo Más gusano Vamos para el otro lado A ver si Este estaba Sin lotear ¿No? Venga Que aquí Vamos a encontrar El tractor Yo odio El escorpión Vaca Abeja Vaca 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 Siempre Vaca Las abejas Ayudan Pero la vaca Te riega Tío Vaca Sin pensarlo La vaca La vaca Es un apaño Que te cagas Vale No teníamos Cultivos Creo ¿No? Si no tenemos Vale La Habéis visto Semilla de girasol Mierda Que golpe Más tonto Me he comido Ahí No hay que perder Vidas Esto es como El Mario Bros Al pegar Un poderoso Estallido Vale Al plantar Una semilla Se carga Un poderoso Estallido Con eso Los reventamos Si se acercan También Corazón Vale Los pájaros Esos son El futuro Que no dispare Que no dispare Otro corazón Venga Que estoy en racha Ya creo que tengo Medio corazón Para rellenarme Un corazón entero 100 racha Buena Semillas Semillas Que no falten Las semillas Tengo unos girasol Y dos rosas Así que planta girasol A ver si nos da tiempo Tengo 276 De dinero Deberíamos de ir a Plantar ese girasol Torreta 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 Vale Tenemos dos torretas Ya Torreta Uh Semilla de rosa Tenemos cuatro Va muy bien Esta partida Con las flores Y con todo Eh No Veja búfalo Cerdos Pantapájaros Venga Pantapájaros Para que bloquee Las balas De los Estos No me da tiempo A A plantar El girasol No hemos conseguido La crisalidad De aquí ¿No? Creo que no Que no salió La crisalidad De aquí Quita Quita Que no me quiero ir Todavía Un momento No No Al gusano Le petan el culo Porecito El gusano Dura menos Mira le quedan cuatro Dos de verano Joder Fusil de patatas Ya me lo podían haber puesto Siempre me hacen lo mismo Me ponen las mejores Armas Para el día dos En vez del día tres Guiado Le compro corazón Le compro corazón Lo tenemos casi lleno Este Puedo hacer el día dos De cultivos Y el día tres Irme a lotear A terminar de lotear Eso Venga vamos a comprar Todas las semillas Tenemos semillas aquí Para un Para un año entero Como tenemos la patata guiada Nos va a ser Fácil Esto 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 Como mola Esto chicos Esto de poder arar Y poder quitar Las malas hierbas Así Vale Lo primero Girasol Por lo de gastar El fertilizante En él Dinerito Dinerito Es hipnotizante El estilo Y las rosas aquí abajo Dos Mira Veis la explosión Pues destruye las balas Ahora mismo Al plantar semillas Y no se me van a Arrimar las semillas Vale Está todo plantado Regar vacas Regar Regar ahí Vaquitas preciosas Estas cositas Si las pisáis Os suelta fertilizante Lo que no parece hierba Vale A ver No tengo para esto El pergamino que tengo Es para sembrar Pero tiene que estar Todo ahora Vale A ver donde pongo Tengo pico O no tengo pico Cuando se me quite Este maíz Lo pongo ahí El espantapájaros Me faltan ahora Huecos de cultivo No No Aquí el espantap El espantapájaros Y la torreta Aquí cuando Salga este Vale Vamos a plantar Esto aquí Está pesado Que es muy pesado Tío Un montón De fertilizante Vale Otro ahí La torreta La voy a poner A ver si sale Y la pongo Y la pongo ahí Tengo dos torretas O tengo una torreta Ah no Tengo una torreta Vale Gusano Gusano Torreta aquí Tengo dos torretas Si luchamos Al lado Cuando los cultivos Las torretas No van a ayudar Con los bosses Y eso Mira la rosa Ya está Pues yo creo Que me voy a ir Me faltaba La parte de arriba Yo creo que se van A apañar Me llevo este trozo De gusano Vale Vamos Vamos No No me va a dar Tiempo a terminar Creo que viene ya Mira maíz Conseguido A ver Nube de Bueno Nube de lluvia Va Oh Tenía que haber cogido El otro Como tengo dos vacas Ahora Tenía que haber cogido El otro Vale La crisálida Que no la teníamos De aquí Va para abajo ¿No? Vale Otra rosa Pues están saliendo Un montón De semillas de rosas Ahora Corazón Ah no Semillas de rosa Vale Tenemos otras dos Más De semillas De Este lado Creo que no lo conozco Tampoco Conozco el de arriba Podríamos ir De bloquear El de después Vamos a desbloquear El de arriba Riega dos cultivos A la vez Esta es la primera vez Que tengo esta mejora No la había conseguido Nunca Ahora vamos a enchufar Con la manguera Dos a la vez Porque luego Hay un talento Que mientras Riegan los cultivos Los enemigos cercanos Reciben un 50% De daño De su vida Y si lo mezclas Es un arma Mortal Yo creo Mientras estás ahí Sembrando Esta partida Va super guay Tengo todos los corazones O sea Tengo el nuevo Pro activado Chicos Hostia que susto Me ha dado la bomba Vale Y tenemos tractor El chupa chupa Vale El de regar Joder No me sale la trituradora Ni queriendo Vale Pero esto también Me sirve Esta partida Va muy bien Chicos Mierda Falta rollos Nos falta la parte Arriba a la izquierda Vale Día de vos Menudo mierdón De armas Pal vos sol Chicos No nos hacemos El sol Otra vez No nos hacemos El sol Otra vez El trabuco Es el de la bola De fuego Menudo mierdón De armas Veis lo que os digo Me sale la patata En el día anterior Que la patata Peta Mejorada Ahí a full Y me sale El trabuco Mierdón A ver Más tamaño De cargador Disparo triple Bueno Y vamos a sembrar Va Ahora que tenemos Tractor Ahí Tengo flores Tengo flores A ver Ambientador Cárgate de energía Al usar un tractor Y pantalones De correr Corre más rápido Esta es la que me estoy Enamorando No vale Pues pantalones De correr Nos faltarían Cinco Diez Flores Para casarnos Con esta Ahora vamos a ir Más rápido Con lo del Pantalón Vale Vamos a ver Si tiro ¿No tengo el tractor? Joder Que estafa Tío Vale Vamos a arar Con los pies Como mola El tiempo Que te ahorras Tío A ver Tengo cuatro Tres flores Nada más Pues que putada Por una flor Hostia Con las bolas Estas Me voy a comer Yo Hubo pocas Amillas Mierda Tenía que haber Plantado Estos Que tenía Cuatro Ahí arriba Gusanitos 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 No tenemos tantos cultivos Hay un pico Un pico Vamos a hacer Otro agujero Ahí Agua Agua No tengo Tantas semillas Como pensaba Pensaba Que tenía Más semillas ¿Eh? No se callan Están todo un rato Hablando Las Las vacas Que están Haciendo Vale Vamos Semillas Tengo el tractor Voy a esperar A tener el tractor Con un poco De suerte Me da Rosas Semillas De rosas Le queda El tractor Lo veis A la derecha Ahí la rayita Pues eso es el tractor Que justo está Debajo No voy a cosechar Nada Voy a esperar Y hoy es día de paga ¿No? Los días de paga Moran un montón Que ganamos Muchas Copias De esas Con mi Ya está el tractor Vale Semilla rosa Tienen muy poca Probabilidad De que salgan Que es que cuenta Semilla especial Esa y la de girasol Vale Pues nada Los echamos Para que se callen Básicamente Los echamos Para que se callen Los dichos Que no paran Vale Viene Viene vos No me pillara No me pillara Semillas Semillas Conseguimos semillas Me pilla Ahí está Con la baba caída La verdad Los cultivos Que nos los prende El fuego Que tenemos Todos los cultivos Ahí De Tengo agua ¿Dónde está? Vale Le petamos El trabuco A ver El trabuco Pega Lo que pasa Que es como Abre así Tan Se abre tanto Para dar a muchos En área Es muy Jodido El trabuco Este Venga Que le petamos Al solecito Mi arma Mi arma Favorita La patata Y la metralleta Son mis dos Favoritas Primero la patata La patata Lo peta La velocidad Y todo Vale Bombas Me peta Ah Mierda Me cago en la leche El gusano Que estaba haciendo Hemos perdido Un Se muere Se muere Gusano Gusano Se muere Se muere Asqueroso Corazón Corazón Muy bien Nos da tiempo Nos da tiempo Quita Psicopata Muy bien Por lo menos Esta vez Que antes No conseguimos Matar al Al sol En la otra No conseguimos Hacer el sol Nos faltó DPS Me parece Y al de otoño Tampoco A ver si me da Rositas Por un casual Girasol Me ha dado Me ha dado Semillas de girasol El El Echar esto Ole ole Hemos triunfado Este verano De puntos Hemos triunfado Chicos Este verano Esta partida Va Muy bien Buenas tardes Chemari Ya veréis Que montón De puntos No va a dar Mira Me sale a patata Ahora Es que están De cachoneo Tío Otoño Como vamos a ir A farmear Vamos a abrir El puente Nos va a dar Un puente La alcaldesa Vamos a No me llega A ver Mejorar Mierda Podemos intentar Ir a la derecha Abrir la derecha Es que si tuviera La trituradora Vale El dron Los cultivos cercanos Crecen mucho Más rápido Necesita Cinco Que putada Dron Dron Te sigue Y ataca A los enemigos Vamos a comprarle A este la amistad Ya me he quedado Sin casarme Con esta Eh mirad Tengo este bicho ¿Veis este bicho? Aquí Estas son las espinas Que si se arriman Hace daño Este es el dron Que ataca a los enemigos Cercanos Hola alcaldesa Día de paga Me encanta cuando Calen las chismas Al máximo Chico Lo hemos petado Tengo récord En mil y pico De estos 900 está bien Pero mil y pico Es mucho mejor A ver La rosa El puente Sangre Armatados enemigos Cortan las hierbas Cercanas Ojo Corazón Con un copia Sasako Terremoto Venga suerte Bloquea las balas Vale La armadura de concha Tenemos otra cosa Esta concha aquí Esta de calabaza Que bloquea balas No todas Tiene cd y eso Si no sería muy cheto Dron Joder tío Me he gastado las Las rosas Y ahora no tengo El catalizador Este es todo Buenísimo Al conseguir fertilizante Se carga el tractor Tío Es que es muy bueno Eso tío Oh que rabia da Me he quedado Sin judías Y sin nada Vamos a desbloquear El puente Vamos con un montón De daño Que la patata Esta pega un montón Vamos para allá A conseguir cosas Voy a dejar Las torretas Ahí Y todo Como tengo Las vacas Regando No hay problema Ahí Vamos a desbloquear Porque de aquí No era del otro lado Que me faltaba No Caballo El caballo Sería ¿Dónde estaba El puente De Abajo El caballo Sería Aquí Ya veréis Que sitio Este sitio Esto es chunguísimo Vale Seta Daño añadido Esto es un topo Que te lleva Al otro lado ¿Vale? Un topo ese Aquí O sea Diez ojos Necesitáis Para estar aquí La Crisálida De aquí Putos Bichos De mierda La crisálida De aquí Es chunguísima El bicho Que sale Que no Un psicópata Me falta Me falta El bicho De este Campamento Tío Joder Con el Gusano Del demonio Me faltan Las abejas Estas De ese Campamento Estoy Tardando En hacer Un campamento Diez Años Tío Por las Bichas Estas Ahora A ver Si me deja leer Torreta Hostia Vaca Torreta La vaca Tengo dos Fondo Vale Tenemos semilla De girasol Ya tenemos Hecho el Otorno Tío Tienen mucha Vida Los bichos De aquí Mira Mira Los murciélagos Estos Donde están Ah Uy El gusano Me acaba de salvar Todo el culo El gusano Los bichos Estos Donde están Quedaban vivos Ahí vienen Por eso Lo de la patata Guiada Es que Te pones La patata Guiada Y los revientas A estos Cabrones Ya no Chute de café Paquete de picos Energízate Matando enemigos El chute de café Vale Ahora si matamos Nos energizamos Y luego Si nos sale El talento De energizarte Pues mientras Estás energizado Haces más daño Y le reventamos Pero necesitamos El otro Ahora que nos salga El otro Hostia Los abeja Búfados De aquí Dios Son Muy chungos Ni terremoto Vale Pues semillas Sentidos Si salimos Vivo De aquí ¿Eh? ¿Se da Más daño? ¿Se da Más daño? Tengo Tres semillas De girasol ¿Eh? Estas hay que Matarlas Estas son las Que tienen Tiran semillas Guay Si el girasolito El gusano Es el gusano Es esto Dios el gusanito ¿Eh? Pues este mapa Tiene otro mapa Que desbloquea Que vale tres partes De puentes No me quiero ni imaginar Como es tres O sea No me lo quiero ni imaginar Este mapa O sea El siguiente mapa Mierda Bomba Se me pierde La semilla De rosa Tío Déjame Coger Bombas Y más Bombas Mira que Prefiero Los conejos Psicópatas Al gusano ¿Eh? ¿Qué me falta? Terremoto Vale Terremoto Terremoto Así ampliamos Las tierras De cultivo Uff Vamos a morir Aquí con todos Estos bichos Y todavía No hemos descubierto La crisálida ¿Eh? No pero no nos Hacemos la crisálida Con este Me hace un hijo Tío Me hace un hijo Me cago en la leche Otro Venga Tres vidas Hemos perdido En este mapa Ya Tres vidas Chicos Madre mía Los abejas Búfalos De aquí Necesito la trituradora Es que si tuviera La trituradora O sea Eran Se los convertía Los convertía Estos infertilizantes Chicos Vámonos de aquí Aquí ya no me vemos más ¿Dónde está mi terraria? ¡Hala Nakea! Tu terraria ya se terminó El otro día ¿Qué te creías? Que iba a durar Para siempre Pues no Hostia Aquí marronazo Ahora Sabéis ¿Cuál es el problema? Que no hemos sembrado Y que este día La vamos a pasar Putillas Muy putillas Y encima No me llega Ni para el patatero Chicos Por Vale Tenemos que hacerlo Con el guisante ¿Vale? Por no haber sembrado La siguiente Vamos a estar Millonetis Solo con los girasoles Pero Teníamos que haber sembrado Aunque sea algo Que mal Lo vamos a pasar Chicos Vale A ver Terremoto Que tengo Dos Girasoles Lo primero Para la siguiente A ver si conseguimos Sobrevivir a esta noche Que Muy jodido ¿Vale? Sobrevivir A esta noche Vale Vale ya está No me ha dado ¿No? No creo que me dé Semilla de girasol Sería muy Muy chetuillo ¿No? A ver Pero ¿Y de dónde salen esos? Vale Me han venido los bichos De allí No te creo Vale Acabo de perder Otro corazón Por empanada De la vida Y otro Con este daño Con la pistola De irse antes No llegamos Ni al invierno Chicos Esta vez A ver Dónde pongo La torreta Con el Piazo gusano Que tengo Voy a poner aquí Que mal Tengo mil Pero mil Para la siguiente Que es el boss Pero esta Esta noche No la vamos a pasar Vivos No, no, no Y con tres De vida Nada más A no ser Que me haga Una muralla De gusano Aquí Y me meta Aquí Así Y me enrollo En el gusano Chicos Sin moverme Es que con la pistola De guisantes Madre mía Tres años Tres años En caer A ver Vamos a tirar Nube Nube de lluvia Y tenemos El tractor En nada Que nos dará Más semillas Y vamos a intentar Plantar Todo lo que podamos No tenía que haber Recogido Esas Que me das A ver Tres Nada más Que tres De tomate Tío Como se pueden ser Tan roñas Cuatro semillas Nada más Me acaba De reventar El gusano Lo habéis visto Me ha reventado El gusano El puto conejo Tío El gusano Entero Con el pedazo De gusano Que tenía Se lo ha Se lo ha Reventado En serio Hostia Ya vale Salen los explosivos Ya No No tenemos Menos futuro Que Con cinco rosas Nos casábamos No Se me van a A crecer Ya Que nos puedo Proteger No Franco tirador Este Tío Con la pistola De guisantes En otoño Esto es Se explota Cuando se arrima A nosotros El rojito Tío Me está persiguiendo Hostia Que montón De bichos Estamos vivos Pero por los pelos Estamos vivos Por los pelos Con los pelos Tío 1220 Tenemos Y tres vidas Chicos Vale Voz de otoño Dime que no es La chalotadora El chirrifusil Vale La ametralladora Vale La vamos a mejorar A full Y lo vamos a reventar Vale Porque el francotirador Para este No Que antes no No funcionó La ametralladora 100 Perforante Precisión Y daño Alcance Y daño Mirad el rango Que tiene Yo no los vamos A reventar Vale Me da tiempo A ir a lotear Entrar allí Con la ametralladora Es que no quiero Perder más vida Que Toca voz Susurrador De abejúfalos Espérate Te energizas Durante más tiempo Es que Este Si vamos a entrar A la zona chunga Esa Los abejúfalos Que vienen Un montón de bichos Que casi es imposible Esquivarlos Si nos chocamos Nos da un fertilizante Vale Te compro hijo Al final Me tengo A los dos Ahí Para casarme Hay que sacar Rosas otra vez Vale Lo que pasa Que tenemos Tres de vida Tres de vida Nada más Vale Vamos allá Que se queden Ahí las vacas Regando Tenía el topo ¿No? Vale Venga Vamos a ver Y además La crisalidad De aquí No la teníamos ¿No? Ahora que no nos de miedo Ojo con este buffo Que lo mismo Te empanas En una partida Te crees que tienes El buffo Y no Y no lo tienes Y no te puedes chocar Porque si te chocas Te Te matan ¿No? Los Este Hay que mirar Siempre Si tienes El buffo Este O no Que a mi Va a pasar Una partida Que me he ido Chocando Y no lo tenía Yo En En este Vale A ver Azadón dorado Mejora El suelo Arado Dura más Tiempo Va Aunque ese No me lo tienen Que haber puesto Como lo arroyo Con los pies La crisálida Necesito Murcielagos Del demonio Es que no me ha salido Todavía la trituradora Es que no me lo creo ¿Eh? Un montón De fertilizante Tío Que montón De fertilizante Tengo 196 Vale Torreta Torreta El cerdo No lo necesitamos Tío Se tarda muchísimo Muchísimo En hacer los campamentos Esto Muchísimo Un montonazo De Ah Mierda Joder Me quedan dos vidas Para el bot del otoño El gusano El gusano El gusano El El Dos vidas Para el bot del otoño O sea Con dos vidas Con lo chungo Que es con las ruedas Y eso Mira Acaban de pasar Los abejúfalos Y no nos hemos enterado Por ahí Vale Viene 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 No me da ni Para la crisálida Para hacerla Un corazón No me tirarán De buen rollo ¿Verdad? No No me persigas Todavía No Vamos a morir Chicos Hicimos así Sin gusano Le meto Le meto Bien de daño Si me diera Tiempo A Joder Le he puesto La to Vale Voy a morir Aquí Con esto Uff No sé Cómo Lo he esquivado Mierda Me ha salido En toda la cara El asqueroso Tío No se morirá Si se queda Aquí luchando Alrededor De los cultivos Uff Hay un conejo Uff 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 Y el gusano Me acaba de salvar Otra vez El gusano No veo al boss Chicos Me queda nada De vida Eh Venga Por lo menos Para las crisálidas Esas Venga Que se muere Tío ¿Dónde está? ¿Dónde estás Tío? ¿Se ha muerto? No 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 está muerto No está muerto No está muerto Vienen ruedas Creo No No ¿Dónde está? Que no le encuentro No 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 Tío No Se le han cargado Las torretas Chicos Vale Ya tenemos dos De vida Quita esa rueda De ahí Que no puedo Coger las Conmucopias Madre mía No me lo creo ¿Eh? ¿Por qué se ha quedado La rueda ahí? ¿Y si hay algo debajo? ¿Qué? Es que no voy a pasar Por encima Que lo mismo Me revienta Iba a plantar Girasol Pero no me daba tiempo Que menuda ruina Ahora para el invierno Vale Lo hemos hecho Lo que yo no sé Es como Chicos Con uno de vida Que nos ha quedado Todo el boss Madre mía Pero que Es un gusanito Mira Ahora tiene tamaño De gusano Normal La chalotadora Me parece que es esto ¿Eh? Ah no La ametralladora Vale Pensé que era la chalotadora Esa es un mierdón Estoy hecho un artista ya ¿Eh? Me tenéis que poner Un pin O dos pin Lo que pasa Que no tenemos dinero Ahora La ametralladora Y mejorada Uno Porque no me llega Para nada Ni para flores Ni para comprar vida Ni para nada Vamos a ver La La alcaldesa A ver A tope A tope no Que ruina Hasta las tranca Hasta las tranca Nada más Pues que pocas cosas ¿No? Puente Al cortar malas hierbas Infringes daño a los enemigos Vale Eso es bueno El de agua Y otra torreta Y otra torreta Esta partida El girasol El girasol Si pongo Tío Dejadme en paz Que quería No me va a dar No me va a dar flores A que no Digo yo Si me da Rosas Tío Esto Tengo Cuatro Torretas O sea Vale Esta lava Carregando Les voy a dejar A ver Una nube de lluvia Aquí Pero no puedo Entrar con la ametralladora Sin mejorar Ahí en En el sitio Chungo Voy a comprar Que tengo uno Voy a comprar El de arriba Que es medio Medio fácil Vale Ahí Que se queden Ahí Voy a comprar Este Al otro lado Al otro lado No puedo ir No Pues este También tiene tela No es tan difícil Como el otro Pero tampoco Te puedes empanar Porque los Estos tiran La burbujita De tres en tres Los zorritos Esos Creo que el zorrito Es el bicho De aquí Mira La crisálida Aquí nada más Entrar A ver Abeja Gallina Gallina No sé No sé No sé si es el zorrito O el pollo El bicho De aquí El que te puede Tirar el corazón Los bejabúfalos ¿Veis? Me choco con ellos Y explotan Y me dirán Fertilizante Mola un montón Eso La otra manera De matarlos Es con el tractor De hacer De hacer esto De hacer fertilizante Pero es que no sale No quiere salir ¿Quién me falta? Los huevos Dan fertilizante Los cultivos Tienen cierta probabilidad De generar Una semilla Y Vale Este Perfecto Todo de cultivos Es esta partida Me gira por la Crisálida Hay otro De que los días Son más largos Otro Otro talento También Otro habilidad De estas Mira El tonto La burbujita Venga El de El de sembrar Ese es el tonto La burbujita Estoy sin agua Se me ha olvidado Llenar la regadera Pues yo quiero llegar Para que veáis El boss Nuclear Ese El invierno Nuclear Pues es muy difícil Llegar ¿Quién me falta De aquí? Se me ha ido El Cuídate Se te van Al quinto pino Del campamento Los estos Eh Pues otra torreta Es la partida De las torretas Esta Vale Está aquí El boss De la Crisálida Mierda Que empanadilla Vale A ver Uf Zanatorreta Tengo la zanatorreta Os he dicho Es la partida De la torreta Esto Zanatorreta Tengo Dispara Esta Oh Tengo que ser El picadillo Ese A ver Si me da tiempo A hacerlo Tractor Aspersor Es el que tengo Es el que tengo El Aspersor No Bueno Ni tan mal Eh Hostia Esto porque se actualiza Ahí tan Esto A ver 536 Tenemos que poner Torreta Y zanatorreta Eh Día 2 De invierno Y hay que sembrar Así que vamos A ver Tengo 3 Flores Joder Con las rosas No tengo ni una semilla De rosa Me la voy a gastar No me caso En esta partida Me da a mi Están saliendo Muy pocas rosas Ahora Eh Me la voy a gastar En comprar una vida Las ardillas Es una caca de arma Tampoco las compréis Dan semilla Probabilidad de dar semilla Al disparar Pero disparan Una para acá Otra para acá Otra para acá Es muy esto Eh No Ni se os ocurra Vamos Para probarla Si Pero para utilizarla Siempre no Que es un mierdón Chicos Como consejo Ahí de guay Vale Vámonos Que estamos Pobres 4 vidas Tengo para el bot Del invierno No No creo yo Que lo consiga Aunque tengo La sana torreta Ahora Tengo tres picos A ver Vamos a ponerla aquí Espera Vamos a Que esté cultivado No sé por qué Cabo Si lo aro con los pies No me acostumbro A arar con los pies Yo Tengo terremoto Espera Que tengo terremoto Estate quietecito Hijo Tengo terremoto La X Se cambia Vale Tengo otro hueco más Joder Donde ha salido Vamos a poner Otra torreta Aquí Y vamos a quitar Esta de aquí Y vamos a ponerla Tío voy full Torretas O sea Si no me hago el bojo En todas estas torretas Aunque me faltaría El bufo De las torretas De que las torretas Disparan más lejos Y más rápido Pero bueno A ver Uno Dos Tres Y cuatro Tengo bufo De fertilizante También No tengo tantas plantas Como Pensaba Pero los cultivos Son cuádruples Tío Si fertilizamos Vamos a full Ahí Todo fertilizado Bueno No vamos tan mal Defienden Defienden muy bien Y tengo lo de hacer daño Cuando camino por la hierba Ahora pa'l boss No viene el boss Esta noche No Hostia Pues estoy por irme A ver si me ¿Quién me ha dado? No me quitéis vida Que no tengo Que no tengo vida Coño Hostia Me acaban de soltar Un girasol Pisando la hierba No sabía yo Que te lo daban ahí también Voy a terminar de lotear A ver si me Da tiempo Un bicho insignificante Que te quite Que te quite uno de vida El bicho insignificante Terremoto Terremoto Sin pensar Tenemos una rosa Me debería de ir A vigilarme Los cultivos Hostia Ya te digo yo que si No tengo agujero De gusano aquí ¿No? Uy si me puedo chocar Con ellos Como mola Que mola un montón Chocarse Chocarse con ellos ¡Oh! Me tiran hasta semillas Y todo ¿Qué me dispara? Hostia Está sembrado Esto de bichos Tío Está sembrado Mira, mira, mira A ver si me dejan Por dios Semillas de girasol A ver si me dejan sembrarla No me van a dejar sembrarla No, que se me muere ¡No! Por el ansia Viva Dejadme un momento Que estoy sembrando girasol Me quedan dovidas Chicos Mira que espectáculo Se mueren Se mueren Con las explosiones Con dos vidas El conejo ¿No hemos puesto El espantapájaro? Eso es que me lo han tirado Un poco dinero Tenemos ¡Qué mal! ¡Qué mal! No tenemos dinero Para mejorar el arma En condiciones Para el voz conejo A ver tú ¿Qué arma? La conejo Menudo 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 112 Encima La conejo Mátrica Es que el hacha Es que es un mierdón Más balas Más daño Ese tiene muy poco rango No tenemos corazones No No nos casamos Esta vez Vale Viene vos Viene vos La conejomática Es esta Esta vez Muy 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 A ver Esto de las Tierras de cultivo Es que el terremoto Ya podía ver Igualando así Cuadradito ¿No? Que te hace la forma Esta extraña Yo creo que te obliga A gastar picos Ahí Para ir igualando Los cultivos Vale Cuando recoja Todo esto Utilizamos el pergamino De sembrar Tengo dos Además de sembrar Y yo creo que Si conseguimos Pasar el El otoño El invierno Que diga Lo que sea Para ver El boss De Nuclear Es un espectáculo El boss Nuclear Más rosas Pero solo tengo Dos rosas Nada más Nerviosa Me pone ¡Ah! 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 Voy a quitar Esta torreta De aquí Vamos a ponerla Aquí Y vamos sacándola Hacia afuera ¡Qué pena El buffo De torreta! ¿Eh? Tengo 381 De fertilizante Voy a fertilizarlo Todo Voy sobraísima De fertilizante La gallina La gallina Me podía dejar El huevo Más cerca Me lo deja Estoy cagada Tío Estoy cagada Con el boss Conejo Es el que Más miedo Me da Salen 800 Millones De conejos Encima Cuando se pone A dormir En el columpio Que se pone A dormir No le puedes pegar Lo hacen Para que Te dediques A limpiar Y eso Pero es que Con dos De vida Vale Me acaba de salvar El gusano Otra vez Tío Vale Ahora cuando saque Los conejos No Me da Uff No sé Cómo me ha dado Está dormido Cuando está dormido No recibe daño Qué pena No tener Los soldados Tío Si tenemos Los soldados Le reventamos Los soldados Que salen Al cosechar Muy difícil Este Creo Le he matado Una vez Y ha sido Con la pistola De patata Súper mejorada De 400 Me persigue Los conejos Psicópatas Todo el rato Está dormido ¿No? Chicópata Los conejos Les voy a coger Una manía A los conejos Que no lo voy a poder Ni ver Me queda la mitad De la vida Pero no Madre mía Madre mía Se están muriendo Por lo de pisar La hierba Si no me lo hubieran Reventado Con este arma Es que O sea Se me está acabando La hierba Ya Tengo un montón De semillas De pisar Mierda De pisar La hierba Cuántas oleadas En la última oleada A ver si aguantamos Chicos No No quiero morir No quiero morir No quiero morir Para ver En este Venga hombre Que amanezca ya Por Dios Que amanezca Por favor No 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 quiero morir No nos lo hacemos Necesitamos La patata Mis cultivos Que les ha pasado Vale Vamos a ver El boss nuclear Chicos Con un poco De suerte Hasta me lo hago Y todo Fijaos lo que os digo Porque no es un boss Cualquiera Que funcione Ahí Igual Vale Un montón ¿No? Vale En este boss Te da lo mismo Comprarte arma Que no Porque Con el arma No le hacemos daño Se supone Que nos tocaría Ahora si Está parpadeando ¿No? Esto Que ahora se pone a parpadear De morado Y eso ¿Tengo flores? No tengo flores ¿Tengo corazón? No tengo para corazón Voy a comprarme el arma Por los bichitos que salen Pero no para el boss Porque el boss Se mata Recolectando Cultivos Cultivos Chicos Puentes Corazón Vale Tenemos dos vidas Terremoto Curnicopias De estas Horario de verano Los días duran más A buenas horas ¿No? Vale Tengo dos rosas A ver ¿Otra torreta? No Es que otra torreta No Lo de Bloquear las balas Pues voy a comprarme esto Bloquear las balas Mira Este es el que quiero Chicos Hostia Espérate A ver El arma A 100 Hostia Pero es que El que tengo Para el boss Me va genial Pero este Para los bichos Pequeños que salen Me va genial Me voy a dejar Este por lo de las semillas Es que al boss Le hacemos daño Ahí está Cuantas más Cuantas más Plantas Plantemos Antes Antes crecen Antes le hacemos El daño ¿Sabes? Hola Chamisán Que creo que no te he dicho nada Y hola Manolito Eh ¿Dónde está? ¿Entra la piqui? ¿Dónde está la super? Ah Vale De la piqui Vale Verdad Manolito es el El sobrino de la piqui Es verdad Es verdad Es verdad Si, si que me acuerdo ¿Cómo no me voy a acordar? Estamos jugando A las que juego este Estoy por comprar Más semillas De la selva De la selva De la selva Yo creo que son mejores No tenemos un montón De semillas Para matar al boss Aunque te va tirando Semillas y el gusano El gusano es importante ¿Vale? Y un pergamino de meteorito Digo de terremoto Que diga Eh Vamos a ver Invierno nuclear Mirad el bicho Chicos Vale A ver Eh Voy a plantar El pergamino Primero de semillas ¿Vale? Y según vayan Creciendo Ahora Al bicho Al boss No le peguéis Porque no le hacemos daño Pegamos a los bichos Chiquititos ¿Vale? Y a esos si Les hacemos daño Chicos Al boss Es cosechando Y necesitamos Pues que crezca esto Rápido Y esquivar Esquivar Todo lo que podáis Vale Vamos a ver Al boss Veis que no es inmune Necesitamos que crezcan Las plantas Y Recolectarlas Joder Que joder Su madre Tío ¿Quién apaga ese fuego? Yo tengo nube ¿Verdad? No tengo nube De No tengo nube Venga Están empezando a crecer Chicos No tengo nube De lluvia Tío No Me ha jodido Todos No te creo Me ha jodido Todos los cultivos Tío Me los ha quemado ¿Vale? Este yo creo que es el peor De todos Mirad Ahí Ahí veis Que le hago daño Porque cosecho Unas Estas Que se convierten Como unas calabazas Explosivas O algo así Vale Cosecho 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 Pero es que me ha quemado La mitad de la plantación Que yo tenía Chicos La mitad de la plantación Voy a plantarlo todo Al Al Tuntún Al No No la mano No tío No me No me No me prendas fuego Tío No Agua Agua Necesitamos agua No Ese Ese no me ha dado No seas mentiroso Que ese golpe no me ha dado Me queda una vida Chicos A ver si nos tenemos A ver si tenemos suerte Como en el bot de antes No 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 Falao Encima no me he superado Ni el récord Siquiera Es que ha llegado casi a 5k De puntos 4137 Chicos Me voy a poner el nombre Este buen récord Para el mercado Es muy jodido Bueno, por lo menos he llegado Que es muy difícil llegar aquí Ya lo habéis visto, ¿no? Y depende de la partida Por lo menos he llegado Y aunque no lo hayamos matado No lo he matado ni una vez O sea, este bicho Necesitas por lo menos venir con 5 vidas Y... Y yo creo que la estrategia es Eh... Ahora que lo estoy pensando Guardarte nubes de lluvia Para apagar el fuego Que nos prende fuego los cultivos Porque si los cultivos no crecen No los podemos cosechar Y no sale el... El invocador ese que sale Que es lo que le hace daño Que va hacia él Y si no, no le matamos Es que la única manera es cosechando cultivos Si nos los prende fuego No podemos... Esto, pero... Mola, ¿no? Adiós Adaria Que lo pases bien ahí Con las cenas Que seguro que vas con las cenas Bueno, cosa parecida Juego es un puntazo Yo luego seguiré dándole que te cagas Eh... Que da mucho vicio Eh... Estoy ya encabezonada En matar al asco bicho este Pero que... He dicho yo una hora de partida Eh... Digamos que... Si llegamos al nuclear Una hora y diez O una hora y cuarto Sin matar al bicho Luego el combate contra el bicho Así que... Yo creo que las partidas duran Como una hora y media Cada año Porque después de este Creo que no se termina Viendo los logros que hay Creo que no se termina el juego Empieza el año dos El año tres Así Y cada vez es más jodido Hasta que tengamos todo ahí Super cheto el muñeco Así que ahí andamos Chicos Que... Yo creo que es un juego Que te cagas Mañana vamos a jugar otra cosa Que no os voy a decir Que es porque es sorpresa Eh... Me lo ha regalado Jesús El juego esta mañana De sorpresa Ahí que te cagas Esa zanahoria da miedito Y el sol El sol de verano Yo cuando lo vi Me cagué encima Eso viendo el primer boss Que es ahí Con el caparazóncito Y eso Eh... No da tanto miedo Pero a partir del verano Los bosses dan super miedito Eh... Y no hemos descubierto Todo el mapa Es que menuda movida Eh... Eh... Pues no me he fijado El último boss en nuclear No tengo ni idea de que es Es un bicho muy feo Muy enorme El... El... El de invierno Es un conejo Con una luna de balancín Así Como sentado ¿No? El sol Y el primero Es como un caracol Con caparazón O algo así No es una cosa muy rara La verdad es que los bichos Volan un montón Y los efectos Eh... Que tiene este juego Eh... El del fondo de pantalla Es el sol Es el segundo boss Este es el sol Cuando se enfada Es un sol El sol del segundo boss Eh... Una zanahoria Vamos a ir ¿A quién queréis que raide? ¿Tenéis algún amigo por ahí Para raidear A gente nueva Ahí de Wais Así conocemos a gente nueva También ¿Alguien? ¿De sugerencia? ¿O raideó a quien me dé la gana? Porque otra partida No nos da tiempo Yo conozco A ver a quién conoces ¿A mí? Sí, que esté jugando Juegos que nos gusten ¿No? De lo nuestro No... Ni... El fornite Y cosas de esas No, porque luego Estoy un rato ahí mirando Y si es un juego de mierda Pues como que me aburro Que jueguen algo También guay ¿No? ¿Quién? No, dime el nombre Dime el nombre Escrito bien Que es que te bloquea Los estos Dime el nombre Como se escriba Haz un copia Y pega ahí Del nombre Es que están bloqueados Los enlaces Con lo de Que la gente se dedica Algunos A poner ahí Veinte mil links De cosas Y está jugando A Terraria Ah, pues sí Pues Lord Jehus Jehusa Jehusa O como se diga Vamos para allá Si ya sabéis Que si os gusta Le seguís Y si no os gusta Pues no le seguís Eh, que os quiero mucho chicos Que mañana juego nuevo Y no lo esperáis Ya os lo digo yo Que lo vais a flipar En colores ¿Vale? Que os quiero mucho Y que muchas gracias chicos Por aguantarme una tarde más Y que espero que os haya gustado Juego Sabéis que yo os traigo juegos De estos que no conocen Ni en su casa Pero que molan un montón ¿Vale? Os unís ahí Que os den los Besipuntos esos Que os mando besos de amor De verdad Os quiero mucho Que un besito Adiós Que no me hagas buzla Secretario Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!